Esta semana en Terrero y Gloria llega el Torneo DISA Gobierno de Canarias. La lucha por convertirse en el mejor equipo. Desde la bombonera de Santa Rosa, Guamasa, Unión de Ti. En la previa de esta lucha regional conectaremos con los compañeros de Platón para conocer los detalles de este apasionante duelo. Descubrimos el secreto de una de las mejores canteras de toda Canaria. Nuestro pollito de la arena, Juan Antonio Cabrera, nos lleva a Gran Canaria para conocer al histórico Guanches Daruca. Analizamos en detalle cómo se resolvió la polémica de la semifinal de Tenerife. Todo esto y mucho más aquí, en Terrero y Gloria. Buscamos un campeón. Hola, ¿qué tal? Saludos sean todos y todas. Bienvenidos a una nueva entrega semanal con el espectáculo de la arena aquí en Terrero y Gloria, en Televisión Canaria, en plena celebración de las fiestas de carnaval. Nosotros la celebramos aquí, sobre la arena, en este caso, de la bombonera, en Santa Rosa de Lima, en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife. Escenario del cierre de la tercera jornada del torneo DISA Gobierno de Canarias que va a enfrentar en tan solo unos minutos al Unión Segunda, Guamasa, con el Unión Tetir de la isla de Fuerteventura. En una semana marcada por la polémica, por lo que ha ocurrido en el desempate en la Liga Insular de Tenerife, lo analizaremos justo después de este encuentro, pero antes, por supuesto, conectamos con el plato de Terrero y Gloria a nuestros compañeros Beatriz García de Avillanes. Nos van a contar la última hora de este apasionante duelo. Adelante. Saludos, Willy. A nosotros nos gusta mucho el carnaval, pero más nos gusta la lucha canaria. Por eso, este fin de semana no hemos querido faltar a nuestra cita semanal. Hoy, además, nos estrenamos con la Champions de nuestro deporte, la Liga Gobierno de Canarias, que celebra este fin de semana su tercera jornada. David, bienvenido. Hoy, mucha lucha y poco carnaval. Sin lugar a dudas. No tocó sábado de carnaval. Vea, primero está la lucha, Terrero y Gloria, y por eso les queremos dar esta luchada desde Tenerife. Son muchos los candidatos a esta apasionante Liga DISA Gobierno de Canarias, el actual campeón en Unión Antigua de la isla de Fuerteventura, pero eso será en julio. Ahora nos vamos a centrar en lo que va a pasar hoy en Guamás. Será una lucha, sin duda, emocionante, intensa. De eso estamos convencidos. Además, en un escenario histórico, la Bombonera, uno de los lugares más característicos de nuestras islas. Es uno de los motivos para no perderse la luchada de esta tarde. Pero hay muchos otros. Vamos a verlo. Encuadrados en el grupo B de esta edición del torneo regional, tinerfeños y majoreros quieren hacer un buen papel en el máximo escaparate de este deporte. El Guamás ha querido al menos igualar los registros de la pasada temporada. Llegó entonces hasta cuartos, donde perdió con el que a la postre sería el campeón, en Unión Antigua. Para conseguir su propósito, tiene que ganar hoy. A Joseph Reyes y Oliver Hill deben dar su mejor versión. Y más aún, tras la importante lesión, la pasada jornada de uno de sus mejores luchadores, Fran Vega. No tan bien le han ido hasta ahora las cosas a la Unión Tetir. Cambió radicalmente la plantilla tras cerrar la etapa de Miguel el Majorero y la dupla de puntalesaña Terba de Eucristo Callejón no ha funcionado en la Liga Majorera. Solo sumaron dos victorias. En la regional quieren cambiar la dinámica y para ello necesitan ganar en un campo tan complicado como la bombonera. Además, también están mermados por una baja importante. El destacado belanzaroteño Miguel Reyes lesionado de gravedad la pasada semana. Hoy, todo puede pasar. Los máximos referentes de cada equipo se conocen muy bien. Son dos veteranos de la arena y se han enfrentado en multitud de ocasiones. Ahora, su propósito es llegar lo más lejos posible con sus equipos en esta liga regional. Hablamos de Ayose Reyes y Añaterbe Abreu. Ayose Reyes es el puntalada de la Unión Segunda Aguamasa que ha tenido una temporada. Empezó con ciertas lesiones, pero ha hecho una notable liga cabildo de Tenerife. Ahora, además, querrá dar su mejor versión una vez repuesto de todos esos problemas físicos. Y Añaterbe Abreu no consiguió clasificarse con el Unión Tetir para esa fase final de la Liga de Fuerteventura. Querrá demostrar su gran nivel, esas caderas y otras luchadas que suele hacer el puntal de la vida de la Orotava. Añaterbe Abreu que se lesionó en la primera jornada de esta liga regional, pero que va a poder estar hoy y esperamos quedando espectáculo, David. Seguro que sí, quedará su mejor versión a pesar de esa lesión que sufrió en la Villa de Tegueste en esa primera jornada de la Liga Diza-Gobierno de Canarias y que quiere además demostrar el gran nivel que tiene en estos meses de competición. Pero el resultado final de esta luchada seguramente también va a pasar por lo que hagan el resto de puntales de ambos equipos. Seguro que sí. Oliver Hill, el veterano luchador del Hortigal, que lleva unos años en las filas de Guamasa haciéndolo, por cierto, muy bien. Va a tener mucho que decir, pero enfrente va a tener un hombre muy grande, un hombre con mucha fortaleza como es Cristo Hernández, el pollo del callejón, que después de haber comenzado de forma irregular la temporada, querrá demostrar igual Cañaterbe Abreu su gran nivel. Además de los puntales, hay que estar muy pendientes de otros luchadores en ambas plantillas. En una liga regional tan larga como esta, el objetivo es meterse entre los cuatro primeros y todos los luchadores son importantes, David. Ambos tienen suficientes argumentos y mimbres como para poder competir lo que queda en esta competidísima Liga Diza-Gobierno de Canarias. Les vamos a desvelar ahora algunas de las claves de esta competición. Arranca el torneo más esperado, la lucha por convertirse en el mejor equipo de las islas, la competición que todos los puntales quieren ganar, el torneo Diza-Gobierno de Canarias 2024. Aquí está la élite de la lucha, los mejores luchadores de hoy en día. El Unión Antigua de Fuerteventura pone en juego la defensa del título que conquistó espectacularmente la pasada temporada en Tazacorte ante el Maxorata. 16 equipos más tienen idéntico objetivo, están divididos en dos grupos. Por delante tienen 18 jornadas hasta llegar a las eliminatorias entre los cuatro primeros de cada grupo. En julio sabremos quién será el campeón y cada semana se lo contaremos todo en Terrer y Gloria. Vaya torneo Diza-Gobierno de Canarias, vea que nos espera esta temporada, seguro que va a ser apasionante. Ya estamos preparados para disfrutar de este duelo, de la tercera jornada dentro del Grupo B. Sí, arranca el espectáculo de la lucha aquí en Terrer y Gloria. Volvemos a la bombonera. Adelante, Willy. Gracias, muchas gracias compañeros desde Plató. Aquí arranca nuestra temporada en la competición regional. Hemos visto todos los detalles, pero con la última hora, como cada semana, está nuestro compañero Jorge Benítez. Adelante. ¿Qué tal compañeros? Pues el espectáculo está a punto de arrancar al gol que nuestros protagonistas están a puntito, a puntito de saltar a la arena. Pero nosotros vamos como siempre con nuestra última hora y esta semana tenemos que hablar de bajas, de bajas importantes. Arrancamos con los locales. José María Reyes no podrá contar con Fran Vega, el destacado estaba haciendo un auténtico temporadón. Y tiene pinta que se va a perder buena parte de la temporada. Tampoco estará Jairo de la Paz ni Zeus Casanova, el que sí que estará, será Dani Concepción. Mientras que por parte de los más horeros, Alexis González, tampoco podrá contar con otro destacado que estaba, que se salía. Y hablamos de Miguel Reyes, que sí que se perderá toda la temporada por una fatídica lesión de rodilla. Hoy tampoco podrá contar ni con Chencho, ni con el otro destacado Alberto Angulo, ni con Alejandro Sarmiento. Casi nada. Bueno, ahora nosotros lo que vamos a hacer es escuchar las impresiones de ambos mandadores. Tanto Guamasa como Tetir parten en la clasificación con un solo punto. ¿Dónde crees que estarán las claves para que ustedes cosechen la victoria hoy? Para los mandadores, a nivel general, en la regional, los tenemos un poquito más difíciles que en nuestras competiciones insulares. Porque las plantillas no las conocemos al 100%. Entonces es un poquito más difícil sacar las luchas. Pero la clave está siempre en nosotros poder elegir los puntales con quien se enfrentan. El puntal A con el C, o en este caso los dos B. El puntal que salga a emparejar primero siempre tiene una pequeña desventaja con el resto. ¿Qué tal, Alexi? Papelón el que tiene el Tetir aquí en Guamasa, sobre todo por todas las bajas que tiene el equipo. Buenas tardes. Sí, pues la verdad que nos desplazamos a Tenerife con muchas bajas, pero vamos a intentar dar la cara con la gente que tenemos. ¿Dónde crees que van a estar las claves hoy para cosechar los tres puntos? Hombre, yo creo que la primera silla de ellos, Francis Pérez, es muy fuerte. Es un hombre que tenemos que tener en cuenta a la hora de quitar delante. Y después los tres hombres arriba, ¿no? Oliver Hill, Ayosier Reyes y Mario Hernández. Las palabras de los mandadores, además casualmente en ambos conjuntos, presidentes, mandadores y presidentes, José María Reyes y Alexis González. Y ahí están viendo a la persona que va a estar encargada de arbitrar este encuentro del Comité Insular de Árbitros de Tenerife. Adasat Peraza hace ya la llamada, saltan a la arena de esta bombonera de Santa Rosa de Lima. Uno de los terrenos más peculiares, más genuinos de todo el archipiélago. Salta el equipo local, el conjunto lagunero, en una semana, lo decíamos en la previa, marcada, David, por todo lo que ha ocurrido. Mira que ha dado que hablar esa semifinal entre el Rosario de Valle de Guerra y el Guamasa y que va a terminar el próximo 16 de febrero con un encuentro de desempaño. Sí, la semifinal interminable esa entre el Rosario de Valle de Guerra y la Unión Segunda Guamasa que, por fin, parece ser que va a tener un finalista a espera del Chimbesque de San Miguel de Abona. Y vamos a poder estar ahí para contárselos afortunadamente, William. Ahí se lo vamos a contar, por supuesto, pero eso será dentro de una semana. Hoy estamos aquí en este terrero de Santa Rosa, Salta, el Unión Tetir de la capital majorera. Esto es lo que acaba de ocurrir en los vestuarios. Chicos, estamos empezando una competición. Estos puntos que necesitamos al principio, después al final siempre lo metemos en falta. Así que vamos a ser fuertes aquí en casa, como siempre, y a darlo todo, ¿vale? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Una, dos y llamo, marcha! Señores, vamos a hacer lo que sabemos hacer. No tenemos que demostrar nada, a divertirnos. ¡Venga, va! ¡Bien! ¡Una, dos y llamo, marcha! ¡Vamos! Ánimo, por supuesto, esos últimos mensajes justo antes de saltar a esta arena. Ahí ven a uno de los dos puntales de los máximos exponentes del conjunto visitante del equipo de la vega de Tetir, que está comandado esta temporada, lo habíamos visto ya por dos veteranos, por Añaterbe Abreu, por el pollo de la rotava, y por Cristo Hernández, el pollo del Callejón. Enfrente, en el equipo local, otros dos puntales de sobrada experiencia, como Ayose Reyes y Oliver Hill. Se van a hacer las presentaciones de dos equipos, sobre todo en el equipo más porero. Marcado por las lesiones, vamos a conocer a los protagonistas. Comenzamos. Luchadores llamados a marcar las diferencias en el equipo local. La baja conocida de Zeus Casanova, el juvenil, por esa lesión de larga duración. Ojo a Francisco Pérez, por supuesto. Como cada jornada, Marcos González, Salvador Vega, uno que reaparece, Daniel Concepción, después de su lesión, Alejandro León, otro de los destacados del conjunto lagunero. Otra baja, importante, la de Jairo de la Paz, si es Tarajona y Reyes. Otra baja, la del lesionado Francisco Vega. Está Mario Hernández, el luchador palmero, y arriba, como decíamos, Oliver Hill. Y a Joseph Reyes, como máximo exponente. Eso en el equipo local, en el visitante, también la plaga de lesiones que merma. Y de qué manera el potencial del conjunto más jorero. Hombres importantes en las primeras sillas, como el juvenil Miguel Velázquez, en su parte media también. Hombres como Jake Fowler, que llega procedente de la Unión Norte. El tinerfeño, Saúl Marrero, una de las bajas. Alejandro Sarmiento, uno de los hombres clave. El Gran Canario, destacado, no va a ser de la partida. Exactamente lo mismo que Alberto Angulo, también por lesión. Si estarán Alberto Rodríguez del Toro, Alberto Ramírez del Caniche. Y lo que decíamos en la previa, Miguel Reyes. Baja importantísima por lesión. Arriba, si van a estar sus dos puntales B. Cristo Hernández y Añater B. Abreu, David, uno de los equipos que ha apostado por esa fórmula, por estos dos hombres. Dos puntales B. Dos puntales B de sobrada experiencia, de sobrada categoría. Y que van a intentar, como decíamos en la previa, Willy, demostrar ese gran nivel que tienen. No le han salido las cosas en la isla de Fuerteventura. Pero vamos a ver qué pasa en la Liga Regional, que esto es otro cantar. Ya está la primera agarrada servida. Y oímos ahí de fondo las indicaciones, sin problemas. Ya está Francisco Pérez, que se impone en la primera ante Miguel Balázquez. A la voz de ya. Lo decimos cada semana que vemos algo a masa. Vaya temporada. Aunque es verdad, ese trofeo que vemos ahí en la mesa federativa, David, del subcampeonato de liga conquistado por el Guamasa. Campeón. Felicitamos de aquí al Tegueste. Sí, en esa final disputada esta misma semana, el jueves, en el terreno de Taco. Y que ha sido espectacular. Ha dado el Tegueste, ha sido el segundo en la clasificación, el que se llevó ese trofeo. Gaumet y Noury. Qué bonito manera de derribar a Bubacar Sissoko en esta primera agarrada. Y ahí vemos en la grada, mientras vemos repetida esa acción, cómo se impone. Qué bonito, cómo destraba ese intento de par de Lera con un traspi impresionante para llevar a la arena. A Bubacar Sissoko veíamos antes a una de las grandes ausencias. La de Fran Vega, qué mala suerte están teniendo en general, además con lesiones graves. Por ejemplo, la de los dos destacados B, la de Fran Vega y la de Miguel Reyes, por parte visitante. Sí, la verdad que últimamente nos está azotando con dureza las lesiones en la lucha canaria. Ojalá pase ya de una vez por todas esta racha y podamos tener a esos luchadores tan importantes para sus equipos. Y qué tanto espectáculo dan cada una de las semanas. Pues veíamos anteriormente cómo Gaume Dinauri tomaba esa ventaja. Ahora caen las primeras amonestaciones por pasividad de este encuentro que ha empezado con un ritmo trepidante. Sí, como era de esperar en esas primeras agarradas entre luchadores juveniles. Ahora ya son luchadores senior los que están en esta primera agarrada. Ahí vemos con ese color azul y amarillo el luchador del Unión Segunda Guamasa, Adrián Placeres. Amonesta por pasividad a Zaperaza y es la segunda. Pues ya tienen dos. Están a tan solo una de quedar eliminados. En este encuentro que pone el cierre a la tercera jornada de esta competición regional dentro del Grupo B. Se lo estamos contando aquí en Terrario y Gloria en Televisión Canaria en nuestra semana, en nuestra cita semanal. Con la arena se impone al final. Adrián Placeres toma ventaja en ese encuentro, en ese enfrentamiento particular. En plenas fiestas carnavaleras, pero aquí estamos David, no hay resaca, resaca emocional. Resaca ninguna porque no tocó sábado de carnaval. Qué bien ahí, Adrián Placeres lo celebra el público con mucha rabia. Y ahí está la primera de las agarradas, cadena espectacular Francisco Pérez. A la voz de Yael Erreño y ahí la atenta mirada de su padre, de su progenitor. Y, como todos saben, el coloso reño Francis Pérez, el pollito de la frontera, que no se pierde un encuentro de subastaco. Ahí está esa poderío ahí. Mira de cadera un hombre de prácticamente dos metros para poner por delante a la Unión Segunda, Guamasa. Cabeza arriba. Y justo después de esta agarrada entre Bauacar, Sissoko, por parte local y Gaumendi Nouri, iremos con nuestra primera entrevista de este encuentro. Ojo, levantada ahí de luchador juvenil. Espectacular también el bregador majorero. Cae la monestación por reunión. Posición incorrecta de los brazos precisamente para el luchador que viste camisa azul, celeste, pantalón blanco. Bregador del Unión Tetira. Y ahí lo vemos, en la cabeza lo estaba admitido, tenía los dos brazos por fuera. La cabeza arriba. Las indicaciones de Adasat Pérez a la colegiada. Agarra de manera lateral. Mando espectáculo a Gaumendi Nouri en esta liga de Fuerteventura ya terminada. Y en las primeras jornadas del torneo de Issa Gobierno de Canarias. Ahora se reinicia esta segunda agarrada. Ahí intenta, Bauacar, ojo. Vaya puente acaba de hacer, le da la agarrada favorable precisamente a Bauacar, Sissoko. Arranca los aplausos. Vamos a verlo repetido. Vaya espectáculo. Ahí la caída. Lo vamos a ver en esta nueva toma. Sí, pues Caipres precisamente ha estado perfecta en este caso. Adasat Peraza para darle la agarrada al luchador del Guamasa. Empata en ese duelo. Nos iremos a la tercera y aquí se impone Adrián Placeres por la vía rápida. Pone el 2 a 0 en el marcador. Sí, ha tenido la primera agarrada a su favor, pero aún así se fue a la corba muy convencido. Se intentó defender sacando el brazo por fuera para hacerle el sacón. El luchador majorero, pero bien lo tenía trabado. Fíjate cómo se fue con la mano arriba para apretarlo. Y ahí Adasat Peraza reconoce esa segunda agarrada. Pues nos vamos a ir. Nos vamos a ir a la primera entrevista de este encuentro y con un nombre que vamos a ver cómo lo está pasando. Adelante compañero. Sí, efectivamente Willy. Estoy con un destacado que estaba haciendo un auténtico temporadón en el Guamasa, pero que ha sido lesión de estoy con Fran Vega. Seguramente una de las mejores caderas de Canarias. Bueno Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ahora vamos bien. Aquí ahora a recuperarse. Un poco decepcionado al fin y al cabo por la lesión, pero bueno, es lo que toco. Explícanos un poquito mejor cuál es tu lesión, qué es lo que ha sucedido. Vale, pues nada, el pasado domingo si no digo que fue, se me rompió la tibia. Se me rompió la tibia y ahora estoy esperando al día 20 para que me digan si hay que operar o no en el TAC. Así que ahora a esperar. Bueno, con el cariño que tenemos, te deseamos una pronta recuperación y buena. Señoras y señores, te agradeces. Las palabras de Fran Vega, espeluznante esa acción. Ojo, vuelve a caer la cabeza en este duelo entre Bubacar Sissoko y Gaumet Dinauri. Y la agarrada se la da favorable al luchador de la Unión Segunda, Guamasa, que remonta. ¿Y de qué manera? Exactamente, David, igual que en la segunda agarrada. Ahí lo vemos. Mira ahí cómo saca ese brazo, se quita y lo mete debajo. Yo decía que Gomes Dinauri estaba dando espectáculo. Y qué poco espectáculo nos está dando hoy Bubacar Sissoko. Mira ahí cómo baja la mano atrás al calzón para meterlo debajo con esa fortaleza, con esa envergadura tan grande que tiene el africano. Increíble. Ahí vemos cómo la cabeza de Gaumet lleva primero de forma clara a la arena. Y se impone este hombre, jovencísimo luchador, en categoría juvenil, para poner el 3 a 0 en el marcador. Cobra ventaja, se escapa el Unión Segunda, Guamasa. Sí, veíamos también cómo Francisco Pérez también daba la primera a su rival, el juvenil del Guamasa, como siempre, hombre clave en las primeras sillas. Pues le va a tener que reaccionar el equipo visitante. Cabeza arriba, la cabeza no bloquea el brazo, el contrario, la mano a la arena. Pues ya arranca esta agarrada. Continúa Adrián Placeres, es Javier Armas el luchador. Le hace frente por parte del Unión Tetir. El equipo de, uno de los equipos de la capital majorera. El otro, como ya saben, es el Rosario Club de Lucha. Vamos, chicos. En esta competición regional que afronta la tercera jornada. En este grupo ven la primera. El Unión Tetir perdió en Tegueste, en Tenerife. Mientras que le tocó descansar algo a masa. En la segunda fecha, el Tetir empató en casa, en la vega, ante el Tamanca. El equipo lagunero, que empató también en La Palma, ante el Tazacorte en esa luchada. En la que se le señaló de gravedad a Fran Vega. ¡Ojo! Ahora, logra Javier Armas imponerse ante Adrián Placeres. Ahí lo vemos. Javier Armas ahí, actúo con mucho poderío. Lo desestabiliza por completo con su pierna izquierda. Y cede ante esta acometida el luchador lagunero. Ojo porque ahí se le ha escapado el luchador del Unión Tetir a Francisco Pérez. Parecía que tenían muy aprovechado el luchador Erreño. Lo tenía casi para derribarlo también en la segunda agarrada. Se zafó muy bien el majorero. Tiene la primera agarrada a su favor. Tiene la posibilidad de poner el 4 a 0 en el marcador. Se hace buena la primera. Ahí Muslo y a la arena. Pone el 4 a 0 en el marcador. Y va a tener que reaccionar. ¿Y de qué manera? Inmediatamente el mandador y presidente de la Unión Tetir, Alexis González, porque se ha escapado. Y pone a Cristo Hernández. El pollo del callejón ya en silla, el puntal B. Pues ahí va el primer puntal de esta jornada de lucha. Va hacia el banquillo el gran canario. Cristo Hernández, el pollo del callejón. Eso será a posteriori porque vamos a ver ya a otro gran canario. En este caso Juan Alberto Rodríguez del Toro. El destacado C del Unión Tetir para hacerle frente a Bubucar Sissoko. Se ha sumado un punto para los suyos. Un ilustre apellido del Toro, Rodríguez del Toro en la isla de Gran Canaria. Qué valiente de Bubucar Sissoko. Bravo a ese ganador. Qué bien, qué bonito. Vaya, cómo esa burra girada para imponerse Juan Alberto Rodríguez del Toro. Como tú decías, apellido ilustre. De qué manera. Ahí vemos qué bien, cómo gira. Se mete dentro. Traba ese garabato, como se suele mencionar aquí en Tenerife. Y lo gira. Reconoce desde el suelo deportivamente Bubucar Sissoko. Ahí, duelo generacional, sin duda. Porque Juan Alberto tiene 39 años ante los 18 añitos que tiene Sissoko. No sé exactamente qué es lo que ha ocurrido ahora. Parece que está sangrando. De hecho, exactamente, Adrián Placeres se va a ir al vestuario. Ahí los datos de un hombre que siempre está en el centro de todas las miradas. Cristo Hernández, el pollo del callejón. Y de puntal B a otro puntal B, el que está con nuestro compañero. Jorge, adelante. Sí, efectivamente, Willy. Estoy con todo un coloso con Aña Terbe. Abreu, el puntal B del Tetir. ¿Qué tal, Aña Terbe? Bien, bien, muy bien. Aquí a tope. Vamos a ver cómo sale esto hoy. Bueno, parece que los ha mirado un tuerto, ¿no? Porque la plaga de lesiones es muy importante. Sí, la verdad que sí. A la baja de Chencho Rivero, luego de Alejandro Sarmiento. Y ahora esta de Miguel. Encima que no le solucionan el problema, pues aún más... La verdad que se nos está haciendo cuesta arriba. Pero bueno, tenemos que seguir para adelante. Tenemos que seguir peleando y seguir luchando. Y intentar conseguir clasificarnos y estar ahí. Porque creo que nos lo merecemos y tenemos un buen equipo. Y tú, como el buen vino, ¿no? Mejorando con los años. ¿Cómo te encuentras esta temporada? Bueno, esta temporada la verdad que bastante bien. Tengo un grupo de amigos aquí en el Tetir que me han apoyado mucho. La directiva ayuda y creo que la dupla con el callejón, la verdad que es buena. Es buena la sintonía del equipo entero. Y tener dos puntales B, pues que no, si no, un día le sale a uno, le sale a otro. Este año hemos tenido un poquito mala suerte con las lesiones. Pero bueno, estamos a tope y vamos a dar la cara. Hablando de Cristo el Callejón, estás muy encima de él, ¿no? O sea, como un hermano mayor motivándolo, asesorándolo sobre la arena, se puede decir. Está claro, yo se lo he dicho a él, que él tiene madera para ser puntalada. Me llevaba muy bien con toda su familia, con sus padres en paz descanse y quiero lo mejor para él. Lo mejor para él es lo mejor para mí y lo mejor para el Tetir. Muchísimas gracias, puntal, muchísima suerte. Gracias, muchas gracias, chao. Las palabras de Aña Terbe Abreu, Monasterio, el Pollo de la Rotava. Derecho adelantado, las cabezas no bloquean, el brazo del contrario, codo abierto y la mano paralela a la arena. Quieto. Las indicaciones claras y concisas directas de Adas Atperas a la colegiada de este encuentro. Adrián Placer, Javier Armas, ahí pone el luchador de la Unión Segunda, Guamasa. Rompe ese empate. Una a una en este caso, David, para empata en este caso en el duelo particular. Ahí parecía que... Lo tenía muy bien aprovechado, pero bien metió el cuadril, encaderó. Muy bien, Adrián Placer, estamos viendo un gran espectáculo en este comienzo de luchada. Pues nos iremos a la tercera en ese enfrentamiento, ojo por la vía rápida. Ahí está Cristo Hernández, el Pollo del Callejón que le ha tocado en su primera aparición, hacerle enfrente. Se mide ahí, bueno, hay una diferencia más que evidente ante Marcos González. Muchos centímetros, muchos kilos y muchas categorías. Nada pudo hacer, lo maneja, lo mueve, al final termina con toque para atrás, dando en tierra con Marcos. Ahí, no tuvo problemas, Cristo Hernández en su primera aparición, ojo a esta segunda agarrada. Entre Bubacar, Cizocó y Juan Alberto Rodríguez del Toro. La primera favorable al experimentado destacado C del Unión Tetir. Es bueno un ataque, es bueno un defensa, intentaba levantarlo Bubacar, pero se defendió muy bien. Ahora baja la mano a la rodilla para intentar que no se mueva con comodidad el luchador del Unión Segunda, Guamasa. Ahora va a estar más contemplativo, tiene esa primera agarrada a su favor, caen las amonestaciones por pasividad. Y ahora el luchador juvenil del conjunto lagunero, el que está obligado, pero no lo va a tener fácil porque, como decíamos antes, un hombre experimentado con esos 39 años frente a los 18 de Bubacar. Pues lo está a punto de lograrlo, se quedó suelto. Y ahí superó esa situación complicada con Alberto Rodríguez del Toro para imponerse también en la segunda. Recibe el reconocimiento del público Bubacar. Ahí estaba suelto. Qué bien ahí Juan Alberto para poner el primer punto de los suyos para el Unión Tetir de Fuerteventura. En este encuentro que pone el cierre a la tercera jornada dentro del grupo B del torneo DISA Gobierno de Canarias en esta edición 2024. Un repertorio técnico Juan Alberto Rodríguez del Toro, impresionante y una vez más lo ha demostrado. Y tiene la posibilidad ahora, si hace buena la primera, empató Adrián Placeres, vuelve a levantar en cadera, pero se defiende muy bien Gabriela Hermas ahí, luchador majorero, ahora atravesada, burra. Qué bonita está haciendo esta tercera agarrada. Ataque, defensa, ataque, defensa continuo desde que Adazap Peraza hizo sonar su silbato. Y recibe el reconocimiento de los aficionados que se han dado cita aquí en la bombonera de Santa Rosa. Bastante público, Willy, para ser domingo, después de este día fuerte de carnaval, Chicharrero. Pues llegan a los límites del terrero, parece que se acerca el... Cinco minutos. Exactamente, le va a dar cinco minutos. Ahí el público, por supuesto, que reconoce cuando lo dan absolutamente todo. Y volvemos a sufrir un nuevo parón porque está el luchador majorero sangrando por la nariz. Evidentemente no puede bregar de esa manera. Va a ir a los vestuarios y tenemos este nuevo parón. Las cosas del directo son así. Sí, ahí está, mira, un otro buen luchador. Ahí vemos al destacado. Se de esta temporada del Aguarita Tedote de la Isla de la Palma, Ángel Andrés Luis Elchamo. Inmerso también en esa competición palmera. El próximo fin de semana, el próximo viernes, serán las semifinales de la competición insular. Y de un puntal nos vamos a otro. Vamos a ir, Jorge, creo, con el puntal C del Guamasa. Sí, con Oliver Hill. ¿Qué tal, Oliver? ¿Cómo te encuentras? Hola. Bueno, un arranque de lucha un poco accidentado. Sí, sí, bueno. Domingo por la mañana el cuerpo todavía está frío y, bueno, son cosas que pasan, un deporte de contacto. Las cosas son así. Y después, ustedes están viviendo una semana un poquito peculiar. ¿Cómo se ha tomado el vestuario, la decisión esa de una lucha de desempate? La verdad que no hemos ni pensado en eso. Supongo que es lo más justo para todos. Yo, la verdad, que ni siquiera me he preocupado en eso. Simplemente luchar, los compañeros creo que también. Y intentaremos hacer la lucha de desempate para intentar salir a la final otra vez. Y, bueno, que gane el mejor. Supongo que con muchas ganas ya que llegue ese viernes 16, ¿no? Que no lo expliqué demasiado bien antes porque si ustedes se van a disputar una tercera luchada contra el Rosario Valleguerra. Sí, es un poco raro también para nosotros. Pensábamos que se iba a dilucir la semana pasada, pero esto es lucha canaria. A veces las cosas son así. Muchísimas gracias, muchísima suerte. Venga, gracias. Las palabras de Oliver Hill. Lo contábamos aquí hace exactamente una semana. Esa vuelta de semifinales desde el Terrero Valleguerra. No tuvimos un finalista. Y se va a decidir el próximo 16. En el Terrero de Santa Úrsula se ha luchado ese empate para conocer el otro finalista de la Liga de Tenerife. Y se la vamos a contar aquí en Terrero y Gloria. Pero eso será dentro de una semana. Ahora estamos en Santa Rosa de Lima, en Guamasa, municipio de la Laguna, isla de Tenerife. Les estamos contando este encuentro correspondiente a la tercera jornada del torneo regional, del torneo Diza-Gobierno de Canarias. Se enfrenta la Unión Segunda, Guamasa, la Unión Tetir de Fuerteventura. Marcador. Ahí lo ven en la parte superior. Amplia diferencia para el conjunto tinerfeño. Y David parece que esta pareja, tanto Adrián Placeres como Javier Hermas, han dado por buena la eliminación mutua. Esperemos que no, porque la verdad que se entregaron la primera para uno, la segunda para el otro. Y en el comienzo de la tercera fue impresionante esta. Intenta agar a Bato, cadera, lo hace Adrián Placeres. Muy buena defensa. Parece que sí va a terminar en separada esta agarrada. Lo han intentado, es verdad, pero va a ser separada. Por tanto, van a quedar eliminados ambos luchadores al estar igual a dos. En el capítulo de las amonestaciones, por tanto, un punto para cada equipo. Sigue ampliando esa, manteniendo esa diferencia de tres puntos, el conjunto lagunero. 5-2. Esperen, esperen. Ahí ven ese marcador. Y ahora a ver quién mueve silla. Ahora todos los dos equipos, al quedar ambos luchadores eliminados, tienen que sacar silla. Estaba pendiente de eso Adasat Peraza. Y por eso les decía a estos protagonistas que esperaran. Ahí ven Cristo Hernández que suma un nuevo punto para los suyos. Da en la arena con Marcos González. Fue valiente Marcos, se fue a la corba, pero ante ese poderío es imposible. Marcos puede decir hoy que lo tiró el puntal B. Exactamente, no todos los días puede agarrar con un puntal regional. Bajen, para tu sitio. 5-3. Sigue por delante el conjunto lagunero. Y ya tenemos una nueva pareja. Reaparece. Francisco Pérez. Ahora para hacerle frente, precisamente, es Juan Alberto Rodríguez del Toro, que ya ha sumado un punto para lo suyo. Ahí vuelve a producirse ese duelo generacional. Veteranía, la del destacado C, Gran Canario del Unión, te tira. Y lo tienen 39 años, 18 los del Herreño. Arón del Castillo también le agrada al destacado C del conjunto del Campito. Luchador. Ahí vemos los datos de uno de los integrantes de esa magnífica familia Gran Canaria. Los Rodríguez del Toro, de Carmelo, de Fran, de Juan Alberto. Y otro tanto. Ahí está levantada, caderas. ¿Cómo se aguantó? Es que se defiende de una madre increíble. Claro, toque para atrás. Poderoso. Aguantó esa primera levantada en cadera impresionante. Vaya toque para atrás. El de Francisco Pérez. Se caspa. Tomar ventaja en ese duelo particular. El poderío tiene el Herreño. Primero y cómo remata con ese toque para atrás. Qué grandísima temporada está haciendo. Como ves, con mayor confianza. Impresionante realmente. Ahí, en el lateral. El pie derecho va adelantado y el codo va abierto. Didáctica, instructiva. Chicos, miren el centro del terrero donde está. Ahí empieza ese baile antes de que de inicio la agarrada. Y se está moviendo la amonestación. En este caso. Deja que se meta a la misma altura. Y a ver quién roba el hombro. A ver, van a caer las amonestaciones. Ahí está. No lo estaba advirtiendo tanto a Juan Alberto Ramírez. Caniche por parte visitante como Salvador Vega. Por parte local. Ahí ya ha cogido el muslo el Gran Canario. Y a la arena. Justo en el momento que además caía una nueva amonestación para Salvador Vega. Justo por mala posición de las manos. Ahí lo vemos como. Le fue por el muslo ahí el Caniche de forma decidida. Justo vemos ahí. Agarró ahí. Cómo hace el gesto. Agarró la manga de la camisa de Juan Alberto. Y el Caniche que se impone en la primera. Así a la velocidad del rayo que. Cristo Hernández que se impone a Carlos Felipe Martín. Ahí lo vemos. El puntal B que. Ha salido a emparejar este enfrentamiento. De su equipo. Ojo a esta segunda agarrada. Francisco Pérez. La primera favorable para el juvenil herreño. Ahora el Gran Canario del Unión Tetir. Que intentará por lo menos forzar el desempate. Y la cara de. Se sufre desde el banquillo Willy siempre. Ambos mandadores. Veamos a José María Reyes. Ahí Alexis González. Justo enfrente. Se da la particularidad. Comentábamos antes que son mandadores y presidentes. De ambos clubes. Quisiera más responsabilidad. Semana tras semana. No solo en la arena. Sino después llevar las riendas del conjunto. Intenta levantar. Hay una diferencia considerable de estatura y de peso. Entre ambos luchadores. Ahí Francisco Pérez con ese 1'92". No le ha salido la primera también. Ante la buena defensa nuevamente. Del luchador de Gran Canaria. Y un Francisco Pérez del herreño. Que tiene la primera favorable. Pero ha intentado levantar en cadera. Francisco quiere ir por la vía rápida. Dar las dos seguidas. Porque sabe que si no es Juan Alberto. Se le puede meter debajo y complicarle mucho a las cosas. Ahí va a ser realmente complicado. Mira de reojo ahí al marcador. El electrónico. Caen las amonestaciones por pasividad. Por ese capítulo no tienen ninguna complicación. Pero así va a ser prácticamente imposible que le entre de frente. De hecho ya ha entregado ahí con Alberto. Tiene cogido el muslo Francisco Pérez. A ver cómo resuelve esta situación. Ahí está haciendo equilibrio el Gran Canario del Tetir. Se queja de la posición de la cabeza. De la cabeza del herreño. Pero está totalmente aprovechado. Pero no termina de resolver la situación. Intenta partir hacia adelante y lo hace hacia atrás. Justo cuando se cumplía el tiempo del herreño. Ahí ese gesto de un padre. Grupo orgulloso ahí en este caso. Como resolvió ante un hombre de la peligrosidad. De Juan Alberto Rodríguez del Toro. Nuevo punto. Dobla en el marcador. El Guamás al unión de tir. 6 a 3. De derecho adelantado los dos. Los dos. Es verdad que ahora tiene la posibilidad el caniche. Juan Alberto Ramírez. El Gran Canario. Levantada. Vaya. Vaya. Cogida de muslo. Y levantada para dar en tierra con Salvador Vega. Por la vía rápida. Espectacular ahí Juan Alberto Ramírez. Destacado. ¿Veis? ¿Cómo? Levanta. Espectacular esa acción. Para poner el punto número 4 para los suyos. Hoy sale nuevamente el puntal. Cristo Hernández del Pollo del Pallejón. Con la primera a su favor. Ante Carlos Felipe Martín. Que se pasa a los zurdos para poderle complicaciones. Pero el poder es el poder. Los puntales son los puntales también de la segunda. Y va acercando poco a poco en el marcador al Unión de Tir. Con el 6 a 5. Y vamos a ver cuál es la estrategia de su mandador del Unión de Tir. De mantener en silla a Cristo retirarlo. Ya ha sumado dos puntos. Puede retirarlo. De hecho lo va a hacer. Sí. Creo que lo va a retirar porque... Exactamente. Va a ser Jake Fuller el luchador que va a ponerse en silla. Cristo Hernández que logra esos dos puntos. Recorta tan solo uno la diferencia. Ese parcial de 1-3 para el conjunto majorero. Intenta en esta jornada lograr su primer triunfo. En esta competición regional. Hablan ahí. Mandador y capitán. El Tetir que perdió en Tegueste en su primera jornada. Empató con el Tamanca en la segunda. Y ya vemos al nuevo luchador que está preparado ya en el centro de la arena. Un tiner feño en las filas del Unión Tetir. Saúl Marrero. El ex, entre otros, del Unión Tijarapehuanche del Victoria. Y que ha hecho una temporada. Realmente está haciendo una temporada espectacular en las filas del Unión Tetir. Ya está esperando en el centro de la arena a su siguiente rival. Ahí está ya tomando un poco de agua. Francisco Pérez que continúa en silla. No lo ha retirado José María Reyes. A pesar de llevar ya dos luchadores derribados. Sácate la boca, manga del pantalón. Va a haber un duelo de altura, sin duda. Para la crítica física. Ahí, justo acabamos de escuchar cómo está sangrando por la nariz. Tiene ahí una rosadura justo en la parte superior de la nariz. Y, como siempre decimos, evidentemente no puede bregar con esa pequeña rosadura. Francisco Pérez, el luchador erreño. Bueno, y vamos a ir precisamente con una nueva protagonista. Jorge, compañero. Sí, efectivamente. Willy, estoy con Carmen Cejas, la madre de Francisco Pérez. Casi nada. Doña Carmen, la temporada que está haciendo el niño. Hola, buenos días. Sí, está haciendo muy buena temporada. Pero también porque se le ocurre mucho y no para de entrenar. Usted como madre supongo que es muy, muy orgullosa. Además, siempre que pueden vienen a verlo. Sí, muy orgullosa. Yo creo que lo lleva en la sangre, siendo el hijo de quien es. Y sí, cada vez que puedo, vengo a verlo. Doña Carmen, ¿en casa se habla mucho de lucha? Sí. Sí, él ya lo está mamando prácticamente desde que estaba en la barriga. Así que sí, cada vez que se toca el tema es, bueno, horas hablando de lucha. Aquí otra persona que está muy pendiente de él, que lo ayuda, que lo asesora, también es Vicente Domínguez, ¿no? Sí, prácticamente podemos decir que es su segundo padre aquí en Tenerife. Y tenemos la suerte de que mi hijo haya tocado con un hombre como él. Así que súper contenta. Y por otro lado, tranquila también. Bueno, pues a disfrutarlo. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Buen día. Las palabras de una madre. Yo no sé si disfrutarlo, sufrirlo, porque igual no nos pasa del todo bien. Muchos nervios en la grada. Y por supuesto, vamos a aprovechar este pequeño parón para hacer una pausa para la publicidad. Y regresamos de inmediato desde aquí, desde Santa Rosa de Lima. Estamos de vuelta desde el terrero Santa Rosa de Lima. La bombonera de Guamasa en el escenario del encuentro que pone el cierre a esta tercera jornada del torneo. Dice a gobierno de Canarias dentro del grupo B. Se están enfrentando el Unión Segunda Guamasa y el Unión Tetir de la isla de Fuerteventura. Gana de uno el conjunto tinerfeño y están preparados ya en el centro. En este caso, está preparado Saúl Marrero, el luchador que va a hacerle frente a uno de los luchadores de esta primera parte del encuentro, Francisco Pérez. Segundo aviso para el herreño, pero que ya puede bregar. Ahí luce ese vendaje en la nariz. Ahora sí. Querían asegurarse, no puede volver a sangrar porque si no quedaría eliminado. Pues se inicia esta primera agarrada entre el juvenil del Guamasa y Saúl Marrero que se impone. Y perdió apoyo ahí Francisco Pérez y estaba yendo por Saúl Marrero. Lo vamos a ver repetido. Y ese traspié justo dio el paso hacia atrás. Saúl Marrero justo en el momento. Le mostró una veteranía importantísima el norteño, el tinerfeño, para dar en tierra con Francisco Pérez. Y ojo a este duelo. Tenemos destacado. Les ha dejado claras las indicaciones para agarrar tanto a Jonay Reyes, al destacado C del conjunto local, como a Juan Alberto Ramírez. Es el caniche que continúa en brega y ha sumado un punto para el unión de tir. Y el gran canario acaba de acometer una amonestación. Hace la detenida, saca los dos brazos por fuera, inmoviliza esa acometida. Y ya esa amonestación que le va a pesar a Juan Alberto Ramírez. Sí, pero estaba muy incómodo él así, tal y como lucha, no puede bregar antes a Jonay Reyes. Y prefirió tener una amonestación a las primeras de cambio que estar en esa manera posicionado. La verdad que llama la atención, nada más arrancar este duelo. A la misma altura, abre el codo. A los ocho segundos ya tiene esa amonestación. No caminen en el agarre, bajen. Y se están jugando a la segunda. Porque desde ahora han vuelto, sin ni siquiera decirlo, la colegiada de Asad Peraza. Ahora volvieron al centro del terreno. Ahora sí ha comenzado nuevamente. Esta agarrada determinante, clave. Ahora como lo vemos, sí está metido debajo de Jonay Reyes. Y puede hacer las luchas que suele hacer habitualmente. Aunque no tiene agarrar el pantalón. Eso es importantísimo. Ahí lo estamos viendo. Ataca por toque para atrás, Jonay Reyes. Ahí se defiende Caniche. Juan Alberto Ramírez. Que no tiene agarre de pantalón. Y por eso está en esa situación tan complicada. Ahora le va de muslo el gran carajo del tetir. Y se defiende ahí muy bien. Un Jonay Reyes reinqueante con esa lesión de hombro que arrastra. Desde hace ya varias jornadas. Y enfrente que tiene un luchador. Puro nervio eléctrico. Y con una categoría superior. Destacado B, la del Gran Canario del Tetir. Destacado C, el capitán del Unión Segunda Aguamasa. Ahí los datos del capitán del conjunto que ejerce de local aquí en este terrero de Santa Rosa de Lima. Uno de los más genuinos, auténticos de todo el archipiélago, la bombonera. No caminen en el agarre, chicos, porque están agarrando al borde del terrero. Y les va a caer a... Bueno, pues ahora sí ha dado inicio la agarrada justo cuando estaban prácticamente en la línea. Sí, vuelve a soltarse la mano en el pantalón. Caniche y así. Y le va a caer la amonestación por trincar el brazo. Ojo, porque ya tiene dos. Tiene dos en esta primera agarrada. Se lo están haciendo, así se lo están recordando, desde su banquillo contra las cuerdas a este hombre. Juan Alberto Ramírez. Recordamos el espectáculo grandioso que dio, sobre todo en sus mejores años, en las filas del Salar de Jandías, Juan Alberto. En las filas del conjunto sureño de la isla de Fuerteventura, después de su paso por... Regresó a Gran Canaria en el Roque Nublo. Las lesiones no le permitieron rendir. Y ojo, porque van a caer amonestaciones. Si le cae la tercera va... Ahora está al borde este hombre porque se fueron con el baile hasta la misma línea. Y ahora está teniendo bastante calma, en este caso, Adasa Peraza. Y el que está más obligado... Va a tener que pegar, va a tener que agarrar. Es Juan Alberto porque tiene dos amonestaciones en esta primera agarrada. Mucho tiempo por delante. Más de 30 segundos. Vuelve a quedarse sin agarre de pantalón. Ahora le va de muslo. Se defiende ahí, con ahí Reyes. Está suelto, Juan Alberto. Ahí como las indicaciones, José María Reyes a su luchador. Como no acometa. No sé yo si en estos 15 segundos... Así de esta manera puede caer la tercera para Juan Alberto y la primera para José por pasividad. Pues está en esa posición más defensiva, Jonay. Pero no termina Juan Alberto de... No tiene agarre y va a ser separada. Les va a permitir... Les permitió llegar a la segunda. Lo dejan todo para esa segunda agarrada. Salvó Juan Alberto Ramírez esa situación realmente complicada. Porque quedaban más de 30 segundos por delante y no ejecutaron ninguna maña. Sí, yo creo que podía haber sido eliminado. Pero bueno, mejor porque así vamos a ver un posible espectáculo en esta segunda agarrada. Reaparece, afortunadamente, en las filas de la Unión Segunda o más. Ahí está Daniel Concepción. Daniel de Castillo del Campito de la Grada y me vino otra vez a la mente. Ahí está. Vamos a ver ante Jay Fuller, hombre de la Unión Tetir, en las filas de Fuerteventura. Esta temporada, por la noticia... Bueno, la no participación del Unión Norte de las Gares en categoría Senior. Llegó procedente del equipo de La Oliva a la capital, a la vega de Tetir. Jay Fuller está agarrando con, como tú bien apuntabas, con Daniel Concepción, que reaparece en esta luchada después de esa lesión. Y lo que caen son las primeras amonestaciones por pasividad. Sí, un hombre técnicamente muy bien dotado, Daniel Concepción. Muy rápido a la hora de armar las mañas. Vamos a ver cómo viene. Si tendrá, le faltará rodaje, evidentemente, pero intenta ese toque para atrás. En los límites reglamentarios, así que hay que volver a reiniciar la primera agarrada. Ahí los ejercicios de calentamiento que está haciendo, en este caso, a Jose Reyes, el puntala del conjunto local, preparándose para lo que viene. Y de momento, lo que viene es la primera agarrada entre Daniel Concepción. Destacado C, estrenando esa categoría. Ojo, sacón, logra imponerse a Jay Fuller en la primera. Recibe el reconocimiento del público porque su afición sabe lo que le ha costado volver a los terreros. Y nos vamos con nuevo protagonista, Jorge Benítez, a pie de arena, adelante. Sí, Willy, con el pollo, el que hay es un sexto, que hoy ha tenido que salir antes de tiempo y ha hecho su trabajo a la perfección. ¿Qué tal, Cristo? ¿Cómo estás? Bueno, mira, aquí estamos. Un rival duro. Nosotros, un equipo mermado. Hoyos también están mermados, pero aún así tienen mucho más media que nosotros. Y nada, vamos a ver qué sale de lucha de hoy. Y tú mucho mejor del arranque de temporada a este punto, que ya estamos más o menos a la mitad. ¿Se te ve mucho más suelto, más cómodo? Sí, bueno, por circunstancias del deporte y cosas que a veces no están de la mano de uno. Bueno, la Liga Insular no salió como yo quería, salió por más temas polémicos que deportivos. Y bueno, intentando encaminar los errores de un pasado e ir encaminando a la Liga Regional, que es lo que nos queda, y por lo menos hacer el papel que tengo que hacer. Seguro que esta Regional sale mucho mejor. Mucho ánimo y mucha fuerza. Muchas gracias y nada, a ver qué sale de hoy. Las palabras de un puntal, Cristo Hernández, el pollo del Callejón, que ha sumado dos puntos, se ha retirado y en el centro de la arena, estamos ya presenciando la segunda, ojo, amonestación para Saúl Marrero por soltar esa patada, se lo está diciendo claramente Adasat Peraza en ese ataque de Francisco Pérez. Ahí lo vamos a ver repetido, como el herreño fue de toque para atrás, y ahí soltó la pierna derecha. La cara de Francisco Pérez, un poema porque... Y la cabeza pastelado, pega en el hombro, pega en el hombro, pega en el hombro, Saúl. Esa patada, y la cara ahí, vemos como luces se apara, tosísimo vendaje, porque tengo una peladura en la parte superior de la nariz, pero como estuvo bien a punto, David, si volviera a sangrar por ahí, quedaría eliminado. Sí, así lo dice el reglamento, lo está intentando Francisco Pérez, buscar el empate a lucha, pero se defiende muy bien, Saúl Marrero ahí lo intentó. Intentó traspies, ojo, porque esa acción acaba de jugarse la eliminación, la extensión por ese movimiento de rodillas. Se ha subido, ahí lo vamos a ver repetido esto, la verdad que... Intentó traspies, pero ahí no se lo intentó. Saúl Marrero, se ha encendido el ambiente, justo en este momento, ahí, por dos veces. Levanta la rodilla, y los aficionados que... Esto no es lucha canaria, precisamente. Claro, eso no es deportivo, entonces quizás tenía que haber sido amonestado Saúl Marrero, por eso el movimiento. Si Adasado hubiera considerado intento de agresión, hubiera sido expulsado. Ahí, bueno, esperemos por supuesto que se tiemplen los nervios, pero podía haberlo expulsado perfectamente. Saúl, el puño, pega en el hombro bien. Se ha encendido el ambiente en la bombonera de Santa Rosa con esa última acción. Ya están agarrando nuevamente, vuelve tras pie y logra imponerse Francisco Pérez. Y el ambiente está demasiado cargado ahora mismo. Sí, yo no sé por qué este pique entre ambos luchadores. En esa caída, el codo de Saúl Marrero. Es lo que le está recriminando ahora Francisco Pérez. Vamos a ver qué determinación toma Adasado Pérez, que va a hablar con los drones. Ya lo vemos repetido, justo en el momento en el que cae. Y vemos el codo perfectamente, cómo suelta el codo derecho. Nada deportivo, esto no lo queremos ver en un terrero. La segunda vez que lo hace, lamentablemente, ahí se ve claramente cómo suelta el codo. No impacta con la cara de Francisco. Está claro que Francisco le cae arriba, lo va a calcar, porque es que si no, no lo puede derribar, porque se le puede virar y se le puede meter debajo. Muchos nervios, poco habitual en un hombre de la templanza de Saúl Marrero. Pues la veteranía en este caso, ante la juventud. No, si recibe el cabeza y patada tienen amortizaciones, no lo ha recibido. Dese en la mano y cada uno a su sitio. Pues ha zanjado esa situación a Daza Peraza. Pues no ha decidido. Aquí vemos la primera, otra nueva toma. Ahí vemos el codo, cómo hace el gesto de... Suelta el codo, es verdad que no impacta directamente en la cara de Francisco Pérez, pero con el ambiente muy callado y bastante desagradable. No recibe con alegría estos gestos tan feos. Y la verdad que no lo esperaba para nada. No sé a qué viene este pique, pero esperemos que todo vaya a su caos. Quiero que se calmen los ánimos para la tercera agarrada, porque van a ir al desempate. Estamos viendo ya el enfrentamiento entre Jonay Reyes y Juan Alberto Ramírez Caniche, que, ojo, porque hace su tercera amonestación, vuelve a sacar los brazos por fuera. Y ahí... Está reflexionando, Saúl. Seguro que todos cometemos errores. Él lo ha cometido hoy. Esperemos que se quede ahí. Que es consciente, que, de hecho, está hablando esa imagen ahí Juan Alberto Rodríguez del Toro con él, calmando los nervios. Es un hombre con una veteranía, 34 años, los que tiene el luchador tinerfeño del Tetir, por los 18 de Francisco Pérez. Le honra a Juan Alberto, está intentando calmar a su compañero. La veteranía es un grado y está hablando seguro, sino que no puede volver a cometer ese error. Ahora ahí están dándole absolutamente todo con deportividad, como tiene que ser. Bueno, Alberto Ramírez, el Caniche se defiende Jonay Reyes, porque tiene tres amonestaciones menos. No le queda más remedio al Caniche que ir a luchar, porque con un minuto prácticamente por delante, sería eliminado de ahí. Ahora con el sudor se le está moviendo ese esparadrapo que le han puesto en la nariz, junto con la casa, por lo que quiera que tenga debajo. La verdad que es bastante curiosa, como han vendado la cara de Francisco Pérez, pero vamos a ver qué ocurre en este interesantísimo enfrentamiento. Logra imponerse. Sorprendió Juan Alberto Ramírez. Estaba contra las cuerdas. Cómo solventó esa situación el Caniche para dejar fuera de Brega al capitán local, sumar un punto clave importantísimo para el unión. Te tira y lo vemos. Vaya pardelera, cómo sorprendió. Qué ágil, es increíble. Primero lo desestabiliza, lo mueve, traba esa pardelera, y se lleva un hombre importante, un hombre poderoso como Jonay Reyes. Espectacular esta segunda agarrada. Pues pone el primer empate en el marcador desde el 0-0 inicial. Ha logrado remontar ese marcador adverso. Y el parcial es de 0-3. Favorable al Unión Tetir. Aunque tiene la posibilidad de romperlo Daniel Concepción. El luchador local tiene la primera favorable ante Jake Fuller. Decíamos antes que es muy rápido. Técnicamente cuando antes se reinició la agarrada, fue por Jake Fuller y le dio la primera. Ahora vamos a ver qué pasa si el majorero puede buscar el empate a lucha. Ahora estamos obligados. El luchador de la camisa azul celeste, pantalón, calzón blanco. El majorero de la Unión Tetir. Caen las amonestaciones por pasividad. Acumulan dos cada luchador. Vamos en la competición, como decíamos en el principio del programa. Más importante de ver chipiélago. Aquí se va a decidir un campeón. Eso va a ser en julio. Pero todos los puntos son importantes porque se meten los cuatro primeros. De cada uno de los grupos está arrancando, está comenzando esta competición regional. Tenemos 18 jornadas por delante. Más los cruces de cuartos de final, semifinales y la gran final a finales del mes de julio. Nueve equipos se van a quedar fuera de esos cuartos de final. Y todos los puntos que se vayan consiguiendo en esta competición larga van a ser importantes para tratar de conseguir esa clasificación ansiada. Cada semana se lo vamos a ir contando en Terraria y Gloria, en Televisión Canaria, cómo marcha esta competición regional. Y nada más acabar este encuentro, veremos los momentos más importantes de los enfrentamientos de los otros grupos. Estamos en el B. Ahora acomete Daniel Concepción. Se van fuera de los límites del terrero. Un grupo A en el que lidera el sorprendente Campitos de la capital. Tiner Feña con pleno 3 de 3. El único equipo. Es verdad que el Maxorata en ese grupo tiene dos. Ha descansado una jornada. Mientras que en este grupo B, en el que están enfrentándose el Guamasa y el Unión Tetir, el líder. Hay un empate entre el Tegueste y el Chimbésque con seis puntos cada uno. Pero esto no ha hecho nada más que comenzar. Queda muchísima competición regional por delante. Ahí se va. Acaba de caer amonestación para Jake Fuller por rehuir la brega. Ya acumula tres. La mirada atenta del otro de los puntales de Añater Bebreu. El veterano puntal del conjunto Majorero. Se le va acabando el tiempo a Jake Fuller. Ahora además con una amonestación más. Ya tiene que ir a toque de pito. Ahí lo intenta. Daniel Concepción ha echado para detrás para no... Sacan ambos luchadores la mano derecha por fuera. Se le va a acabar el tiempo. Se queda sin tiempo y el Fuller va a ser separada. Se acabó. Por tanto queda eliminado el luchador Majorero. Daniel Concepción tiene la primera a su favor. Vuelve a poner por delante el conjunto lagunero. 7-6. Recibe la felicitación de su mandador. Y ojo porque nos disponemos. Esperemos que los ánimos estén mucho más calmados. Estamos en la tercera en el desempate entre Saúl Marrero y Francisco Pérez. La primera fue favorable al tinerfeño del Tetir. Empató el herreño del Unión Segunda Aguamasa. A ver qué ocurre en esta tercera. Ahí ataca nuevamente Francisco Pérez. Coge muslo. Esos saltitos hacia afuera. Y ahora sí vuelve a hacer una cosa que no tiene ningún tipo de explicación. Acaba de caer amonestación para Saúl Marrero. Vamos a ver si es descalificante o es una simple amonestación. Una amonestación, simplemente. Es algo que no se puede permitir. Ahí lo vamos a ver repetido. Como acometió Francisco Pérez. Está fuera de los límites. Pita Adasat. Y ahí hace ese gesto. Saúl Marrero. Creo que se le está yendo un poco de las manos a esto. Bueno, hace tiempo que se le fue de las manos a Saúl Marrero. No entendemos por qué hace esa actuación. Ahí justo Pita afloja a Francisco Pérez. Y... Claro, ya sabe que todo lo que pasa a partir del momento que Adasat Pita no vale. Entonces, no sé para qué hace eso. Es totalmente incomprensible e injustificable. Lo que ha hecho es encender los ánimos completamente de la... Y ahora cae una goma en la estación. Por no adoptar la posición de Brega. Pues ya tiene tres. El luchador tinerfeño del Saladar. Pega en el hombro. Pega en el hombro. Ahora está obligado porque no le queda más remedio. Y toque para atrás. Acaba de imponerse Francisco Pérez. Y ahora lo que acaba de hacer el juvenil. Del Guamasa tampoco se puede... No, está claro que también se ha equivocado. Pero él por lo menos con la juventud que tiene lo celebra. Ha sido un enfrentamiento feísimo. Hemos visto esto que no queremos ver nunca más en un terrero. No se debe hacer en un terrero. Ahí lo vamos a ver repetido. Atacó Saúl Marrero. Y le cae encima. Le cae encima. Se equivoca también Francisco Pérez. Eso no se puede permitir por muy caliente que esté la situación. Aquí en esta toma no se ve la cabeza. Pero el gesto por el que amonesta es por este. Por esta celebración. Ahí vemos cómo precisamente hace el gesto a la Saperasa de amonestar a Francisco Pérez por esa celebración. Pero esa cabeza es algo que no se debe producir en un terrero de lucha. Bueno, si quitamos este enfrentamiento, la lucha está siendo bastante buena. La lucha está siendo dinámica, con mucho movimiento, pocas agarradas separadas. Vamos a olvidarnos de este gesto porque esto no es lo habitual, ni muchísimo menos. Y sigamos disfrutando de este espectáculo de la tercera jornada. Además, una cuestión por la que están encendidos desde la primera agarrada. Deben tener un pique anterior. Yo otra cosa no me lo explico. Pero bueno, ya vemos ahí preparado a un nuevo puntal Añaterme Abreu. Y nos vamos a ir con nuestro compañero, con Jorge Benítez. Mientras vemos los datos del puntal del pollo de la Orotava, que va a ser su aparición en la siguiente silla. Estamos con otro luchador, en este caso del Aguarita Tedote, compañero. Sí, efectivamente, Willy, con su destacado con Ángel. Luis, ¿qué tal? Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Jorge. Bueno, una semanita un poco convulsa, ¿no? Un fin de semana un poco diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados en La Palma. Sí, la verdad que por mal tiempo no pudimos viajar el otro día, el viernes. Estuvimos esperando hasta el final a ver si la directiva podía llegar a un acuerdo con el Aridane. Creo que no hubo acuerdo y al final ellos quisieron hacer la lucha y nosotros al final no pudimos viajar porque el último vuelo salía a las nueve y media y no lo quisieron retrasar. La verdad que nos quedamos un poco inconformes con la situación porque yo creo que se podía haber buscado soluciones y bueno, hacer la lucha quizás a lo mejor en otro momento o incluso retrasarla o hacer algo para disputar esa lucha y no perder los tres puntos. Bueno, y ahora pensar en el playoff porque se ven las caras contra un equipo que va para arriba, para las manchas. Sí, ahora mismo estamos ya con la mente puesta en el sábado que creo que es una de las luchas más importantes que vamos a tener en el año y creo que ahí hay que poner toda la carne al asador. Venimos bastante bien, yo creo que el grupo está confiado y nada, vamos a salir a luchar, a darlo todo y sobre todo para la afición y para los directivos que hacen un gran trabajo. Muchísimas gracias por atendernos, Ángel. Gracias a ustedes. Las palabras de Ángel Andrés Luis, el chamo luchador ballero en las filas de la Guarita Tedote de la isla de La Palma, mientras veíamos como Mario Hernández se imponía en la primera en su duelo particular, estamos ya viendo la primera agarrada entre destacado. Sigue en acción por parte local Daniel Concepción, reaparece. Bueno, Alberto Ramírez Caniche, levantada y a la arena explosivo. El gran canario del Unión Tetir para tomar ventaja. Vaya, vaya luchada, está haciendo el gran canario el destacado B de la Unión Tetir. Qué bien, qué bien se mete debajo, con qué punto honor, lucha siempre totalmente aprovechado, lo levanta, se intenta defender sacando la mano, pero ahí ya es imposible. Tiene una fortaleza también impresionante el más o menos. Agarreja medio muslo. Lo vemos. Luchador gran canario en las filas del equipo con Agarrejo. Añaterbe Abreu, preparado va a ser Alejandro León. Y Alejandro, el agarre tuyo es igual que para él. Lo agarras de lado, porque él te está agarrando de lado. Las indicaciones que le da Dazapera a ambos luchadores. Arranca ya esta primera agarrada del otro puntal B del conjunto majorero. Ahí, canchillo. La típica acción de Añaterbe Abreu, del Pueblo de la Rotava, para imponerse por la vía rápida. Ante un destacado. Ahí lo vemos. Taba ganchillo Alejandro León, pero es imposible. ¿Cuántas veces hemos visto esa acción de Añaterbe Abreu? A la misma altura, agarramos, por favor. Ángel Fragiel, el luchador del Unión Tetier ante Mario Hernández, que vemos cómo luce en ese tobillo derecho, ese vendaje. No está del todo recuperado por la vía rápida. Se impone también en la segunda. El destacado Herreño, Palmero Herreño, impone el 9 a 6. Hombre importantísimo en las filas del Unión Segunda de Guamasa. Y ahora, con la baja de Fran Vega, mucho más todavía. Parece que está recuperado. Hablaba con Jonay Reyes al principio y decía que está pudiendo pegar bien, incluso en los entrenamientos. O sea que tenemos a Mario ya otra vez muy activo. Pues tiene la posibilidad, bueno, Alberto Ramírez, el caniche de acortar nuevamente. Vuelve a hacer esa amonestación, saca los dos brazos por fuera ante Daniel Concepción. En este caso tiene la primera agarrada a su favor. El luchador del Unión Tetier. Ahora vuelve a atacar por muslo y a la arena. Parta hacia abajo. Caniche que vuelve a sumar un punto. Está siendo el hombre clave en los suyos para mantener intacta las esperanzas del Unión Tetier. Antes cogió el muslo y levantó. Ahora cogió el muslo y partió hacia el suelo, girando un poco su cuerpo hacia la izquierda para derribar. Está dándonos una lección de cogidas de muslo Juan Alberto Ramírez del caniche. Ya ha superado a Jonay Reyes, también a Daniel Concepción pone el punto número 7 para los suyos. Y la posibilidad de Añaterbe Abreu. Ahí lo logra. Hace la goma el conjunto del Unión Tetier porque se vuelve a poner a uno. Por la vía rápida Añaterbe Abreu. Y ahora le va a tonocar. Para responder lo hace José María Reyes porque ha puesto en silla a su puntala para el siguiente enfrentamiento contra Añaterbe Abreu. Esa mano poderosísima de Añaterbe cuando la baja atrás. Nada le puede hacer, ni siquiera el destacado sea Alejandro León. Ahí esa acción repetida. Se pone a uno. 9-8. El equipo más jorero. Ahí vemos, reaparece Cristo Hernández. El pollo del callejón. Ante este hombre, ante el palmero, el destacado B. Es fundamental en los esquemas de su mandador. Pues a la voz de ya se ha lastimado el tobillo del que se estaba recuperando. Vaya mala suerte ha tenido Mario Hernández. Lo estábamos diciendo que reaparecía prácticamente. Lo hizo la semana pasada en esa semifinal de la Liga de Tenerife. Y ahí vemos justo cómo... Se le queda, parece el talón clavado ahí un poco en la arena. Vamos a verlo repetido. Como intenta atravesar ahí justo ese giro. Qué mala suerte. Se recupera. Parece de momento, parece que no es grave. Y el gesto de Cristo Hernández también muy significativo. Como diciéndome, qué mala suerte. Y ahí... Deportividad por todos los costados en este precioso deporte. Menos en el enfrentamiento desgraciado que... De eso ya estamos olvidados, Willy. Eso... Vamos a borrarlo. Ni comentarlo, por favor. Pero se ha visto una luchada espectacular con Mañas y ahí... Mañas Terbe Abreu que... Vayan como vayan las cosas, nunca pierde la sonrisa. La Fable, tranquilo, cariñoso y gran luchador además. Y nos disponemos a presenciar la aparición de otro puntal regional. En este caso, Oliver Gil bajo la atenta mirada de otro padre. De otro grandísimo luchador como Gregorio Gil. Que no se pierde un encuentro del Unión Segunda Guamasa. Porque ya está preparado el puntal. Uno de ellos, Oliver Gil. Y gran parrandero Gregorio Gil, ¿eh? También. Y Oliver. Y Oliver, por supuesto. Como buen teguestero, por supuesto. Ahí está el puntal. Se agarra con Juan Alberto Ramírez. Con el caniche. Que ha sumado dos puntos el Gran Canario. Y cae amonestación para Caniche. Tiene los dos brazos por fuera. Ahí tiene un hueso duro. Porque enfrente tiene un luchador que ha sido muchísimas temporadas. Puntala. Y es por algo Oliver Gil. No se arruga Juan Alberto Ramírez. Nunca. Ni siquiera ante un puntal de la categoría de Oliver Gil. Sin duda, una de las señas de identidad del Juan Alberto Ramírez del Gran Canario. Aunque ahora toca para atrás Oliver Gil. Que bien aguantó ahí Caniche. Esa primera embestida. Vamos a ver si Oliver es más contemplativo. Tiene esa amonestación. Ahora intenta tronchar y lo consigue. Se soltó. Fue la clave también ahí. Aparte del excelente poderío que tiene Oliver Gil. Con un tren superior. Impresionante. Y lo vamos a ver. Está suelto de pantalón Caniche ahí. Como troncha. Y ahí es un parado. Todo incontestable. Y suben los desiderios porque, como anunciábamos antes, ya tenemos en el centro de la arena, frente a frente, duelo de puntales. A José Reyes, el puntalada de la Unión Segunda Guavasa. Hace su primera aparición en este encuentro. ¿Qué te pasa? En frente a Ñaterbe Abreu. Ya sumado el pollo de la rotava. Un punto para los suyos. Pero aquí... ¿Qué quieren decir algo en momentos ahora? Esta gran parte de las opciones de triunfo de ambos conjuntos en este duelo que cierra la tercera jornada dentro del grupo B de la competición regional. ¿Cómo no puedes coger a él? Y ya tenemos los lógicos problemas en el agarre. A ver si se solucionan para que puedan agarrar y pegar dos grandes. A los puntales que más problemas tienen a la hora de agarrar, ni a José Reyes ni a Ñaterbe. Hay bastante diferencia de altura. Van a caer las amonestaciones si no adoptan la posición de agarre. Escúchame los dos. Ni tú te cruzas por encima ni tú te cruzas por debajo. Agarren de frente. ¿Vale? Las indicaciones claras, directas y concisas. No les va a dar más posibilidades. Si no agarren los va a amonestar. Es verdad que hay una diferencia. Dos metros para Ñaterbe Abreu. Un 83 para José Reyes. Ahora sí han agarrado. Intenta cadera. El pollo de la rotaba. Se defiende ahí a José Reyes. El marcador es favorable al equipo local. Para los intereses de la Unión Segunda, Guamasa Ferretería, Chávez. Va ganando de uno. Vamos allá, Vicente Domínguez, que antes lo nombraba la madre Francisco Pérez, nuestro compañero Jorge. Hombre importante también en el conjunto Guamasero, mandador del conjunto juvenil. De los juveniles del conjunto lagunero. El equipo que nos acoge en su casa, en Santa Rosa de Lima, en la bombonera. Se hace el silencio por un instante. Van a caer las amonestaciones por pasividad. Mira, el cronómetro y ahí están las primeras para ambos. Segundo. Pues, ojo, porque con 30 segundos por delante, como no se muevan. Es lo que le están diciendo, sobre todo a Ñaterbe Abreu, porque sería... Pues cae la tercera. No se han movido. Quedan ambos puntales eliminados en la primera agarrada. Se mira su mano derecha a Jose Reyes. Lo hemos contado. Tiene un dedo fracturado desde hace bastantes, bastantes semanas. Y la consigna ha sido clara. Sacar a Ñaterbe Abreu. Ahí ese gesto de Jose Reyes. Seguro que justo cuando veíamos ese plano, levantaba la mano Mario Hernández por lesión. Se ha resentido de esa lesión de tobillo. Ahí lo vemos. Se han desencadenado los acontecimientos en esta recta final. No está teniendo ninguna suerte el Guamasa con las lesiones. Tampoco la está teniendo el tira. Vaya plaga, porque... Ojo, esa eliminación mutua de puntales entre a Jose Reyes y a Ñaterbe Abreu. Ponía el 9-9. Esa levantada de mano. Pone el empate a 10. El 10-9, ahora empate a 10 después de que Cristo Hernández sumara ante... Mario Hernández. Y ahí los datos de Oliver Hill. Del puntalse que se impone también en la segunda. Vuelve a tronchar y vuelve a poner por delante a los suyos. Con el punto número 11. Estamos a tan solo una. Intentó hacer ese garabato. No llegó a poderle entrar. Y Oliver vuelve a tronchar con esa mano en la espalda para dar también la segunda. Mientras vemos esa acción repetida, ya queda solo en pie por parte visitante del Unión Tetir. Cristo Hernández. El pollo del Callejón va a agarrar con Francisco Pérez. Con el juvenil Herreño del Guamasa. Y por detrás está esperando Oliver Hill. No lo va a tener fácil, seguro. Cristo Hernández, a pesar de la diferencia de categoría, no de estatura. Ahí lo ven. Dos metros para ambos luchadores. Uno noventa y cinco para Cristo Hernández. Uno noventa y dos para el Herreño. Es verdad que uno es juvenil y el otro es puntal regional. Puntal B. Ataca por tronchada. Se defiende Francisco Pérez. Ahí intentó atacar el gran canario. Les advertía de azarte la cabeza porque es verdad que ambos la ponen casi de frente al límite del reglamento. La mirada atentísima de José María Reyes del mandador del Guamasa ahí. Intentó tronchar y toque para atrás. Muy bien, Cristo con su ataque. Muy bien, Francisco con su defensa. No hay que olvidar que Francisco Pérez es luchador en categoría juvenil. Aunque ahora cae ahí en la primera. Se impone, toma ventaja el pollo del Callejón. Qué bonito ahí ese gesto. Lo acompaña hasta el mismo banquillo. Ahí la experiencia del puntal. Toma ventaja en ese enfrentamiento. Vamos a verlo repetido cómo se le fue el pie. Cogida de corba y se le fue el pie. Pero es verdad que esa cogida de corba tiene que ser poderosa de Cristo. Ahí vemos cómo justo en el momento que da el paso derecho hacia adelante. Lo aprovecha Cristo Hernández para imponerse con más facilidad de la prevista. Lo reconoce, Lerreño. Qué bonito. Y que Cristo lo haya acompañado hasta el banquillo. Le haya hablado quizás de lo que pasó antes. También dice mucho de un grandísimo luchador y una grandísima persona como Callejón Cet. Sobre todo porque Cristo Hernández esta temporada especialmente ya ha tenido situaciones desagradables. Lo reconocía en la entrevista con nuestro compañero, con Jorge Benítez, en la competición insular de Fuerteventura. Y es verdad que están las pulsaciones a mil. Pero nunca se puede perder los papeles de la forma en la que ocurrió ese enfrentamiento. Del que ya no vamos a hacer más comentario, David. Ahí está marcando nuevamente las líneas de Call para que no haya ninguna duda de si los luchadores están dentro o fuera. Y Adazap pueda seguir pitando este desenlace de esta tercera jornada del torneo DISA-Gobierno de Canarias. Pues vamos a ir con un nuevo protagonista. Jorge, vamos a ver cómo está ese maltrecho tobillo de Mario Hernández. Sí, efectivamente, voy a ir con Mario Hernández que ha vuelto a lastimarse ese tobillo agarrando con Cristo. Bueno, Mario, nos ha dado un susto nuevamente. Bueno, yo espero que no sea mucho. Cierto es que adelantamos los tiempos de recuperación para intentar estar en estas luchas importantes que nos vienen ahora. Pero bueno, a veces apresurarse no viene bien del todo, pero espero poder estar bien para el viernes, que es lo que no importa ahora mismo. Sí, supongo que ese es el objetivo. Recuérdanos a nuestra audiencia, ¿cuál era la lesión que sufriste? Unas 15 de tobillo. Pues muchísima suerte ya en recuperarse. Gracias, hasta ahora. Las palabras del destacado B. Palmero en las filas de la Unión Segunda Aguamasa. Mario Hernández, por supuesto, vaya plaga de lesiones está sufriendo el conjunto lagunero. Y decía él, con la mente puesta para el viernes, ¿qué es lo que ocurre el viernes? Se lo vamos a contar. La luchada de ese empate en esa semifinal de la Liga de Tenerife, la Liga CaixaBank, en la máxima categoría. Que va a tener lugar en el terreno de Santa Úrsula, en el norte de la isla de Tenerife. Y del que va a salir, esperemos, por supuesto, que a esta vez sí, el finalista, el rival del Chimbésque de San Miguel de Abona, en ese título de la Liga Insular de Tenerife, en la máxima categoría. Una vuelta de semifinal que se va a decidir. Una lucha de ese empate. Dos semanas hay que esperar para poder saber quién es el campeón. Ojo, porque ya estamos en la segunda grada. Entre Francisco Pérez y Cristo Hernández, ahora cae a amonestación para el Gran Canario. Para el puntal B, por tener la cabeza de frente. Para este hombre, aunque tiene la primera grada a su favor. Ahí lo hemos repetido. Se lo advertía, ahí está, la metió en el hombro de Francisco. Algo totalmente antirreglamentario, por eso acumuló esa amonestación. Pero tiene la primera grada a su favor. Ahora está obligado el luchador juvenil del Guamasa. Pierde la mano del pantalón, Francisco Pérez. Tres puntos para los suyos. Ha hecho un grandísimo encuentro, pero es que ahora lo va a tener francamente difícil. Porque ahí están esos juegos de brazos. Están sueltos para la agarrada. Y el tiempo corre en contra de Francisco Pérez. El amonestado también. Se plana su padre, su madre, muy pendientes de las evoluciones del herreño. Afortunadamente se han calmado los ánimos para este nuevo enfrentamiento. Ahí intenta tronchar nuevamente Cristo Hernández. Ahora tiene que poner los brazos por dentro Francisco Pérez. El tiempo corre en contra del herreño. Pongan los dos la cabeza en su sitio y sin ninguno se hace daño. Les está advirtiendo la colegiada de la posición de la cabeza para ambos. Pero ahí está en una posición bastante cómoda Cristo Hernández. Ahora caen nuevamente estaciones. Ya tienen dos cada luchador. Y siguen transcurriendo los segundos. Sí, Cristo no se va a mover, está claro. Una agarrada a su favor. De reojo ahí Francisco Pérez a su banquillo. Lo va a intentar a la desesperada. Pero es que apenas le quedan unos segundos. Mira nuevamente de reojo. Adasa del cronómetro se va a acabar. Separada. Acabó el tiempo de Brega. Transcurrieron los 90 segundos. No se pudieron derribar en esta segunda agarrada. Reconoce la afición del Guamasa. La gran actuación de su juvenil. Pero en este caso el vencedor es el puntal B regional. Cristo Hernández, el Pollo del Callejón. Sexto que pone el empate a 11. Y el enfrentamiento se va a decidir. David, en el duelo de puntales. Va a ser un excelente duelo seguro. Oliver Hill en las filas del Guamasa. Puntal C. Cristo Hernández, el Pollo del Callejón. Puntal B. Los hombres que van a tomar. A tener que decir quién es el ganador. O incluso si van a empatar en esta tercera jornada. Pues nosotros vamos a aprovechar. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Y volvemos de inmediato con el desenlace de este encuentro. No se muevan. Estamos, estamos de vuelta desde Santa Rosa de Lima. En Guamasa, en la isla de Tenerife. Tenemos, ahí ven el marcador. Empate a 11. Duelo de puntales frente a frente. Ya han quedado eliminados a Yose Reyes y a Ñater Bebreu. Los puntales C. Ahí lo ven. Oliver Hill, Cristo Hernández, el Pollo del Callejón. Van a decidir quién es el ganador de este duelo. O si puede haber reparto de puntos. Todo puede pasar. Dos grandes luchadores, dos veteranos. Está habiendo algunos ligeros problemas en el agarre. Vamos a ver si después de las indicaciones a Dazat consiguen la posición inicial de Brega. Vente para acá, Cristo. Pues arranca esta primera agarrada. Aquí está en juego el triunfo. Y cae la primera amonestación para Cristo Hernández. A los seis segundos de agarrada. Se ríe el Pollo del Callejón, pero ya tiene la primera amonestación por mala posición de la cabeza. Ahí lo vemos. Perfectamente en esa toma que nos ofrecen nuestros compañeros de realización. Cómo pone la cabeza de frente en esa acción. Cuando nos movemos hasta que nos pongamos en la posición y tal. Claro, pero si estás parado y la tienes de frente. Pero déjame con la alma. Solo te pido. Venga. La conversación entre Puntal y, en este caso, Adazat, Pérez a la colegiada. Haciendo indicaciones, Cristo, de que es en el movimiento cuando, antes de coger la posición. Y lo que le comentaba Adazat, si la tienes de frente, es antirreglamentaria. Y ojo, porque esa amonestación puede ser decisiva, porque ahora Oliver Hill va a ser más defensivo. Sí, intentaba sacar incluso la mano a Oliver Hill. Desistió en su intento. Siguen pasando los segundos. Lo que puede caer es alguna amonestación, pero por pasividad. Pues, transcurren exactamente ahora los 30 primeros segundos. No ha habido maña, les ha salvado llegar al límite del terrero. Pero recuerden que esto es sumativo. Si siguen cuando Serrano de la agarrada sin hacer movimientos técnicos, sin hacer maña, van a ser amonestados. La mirada de Alexis González, el banquillo de la Unión Tetir de Fuerteventura. Ha llegado el marcador a 11. Y se están enfrentando. Oliver Hill por parte local. Este hombre, Cristo Hernández, el pollo del callejón. Por parte visitante. Agarren de frente. Gregorio Hill, atentísimo a lo que ocurre en el centro de la arena. Se reinicia esta primera agarrada entre puntales. Y ahora ya han transcurrido acumulando incluso. Tiempo más que suficiente para... Ahí está. Pues caen. Ojo porque Cristo ya tiene dos. Por una Oliver Hill. Y con casi 40 segundos por delante. Va a tener que moverse y ejecutar maña es Cristo Hernández. Porque si no, quedará eliminado por amonestaciones. Es lo que le están diciendo desde el banquillo. Que tiene que ejecutar maña. Lo que ocurre es que se van fuera de los límites del terrero. No ve ninguna posibilidad de entrarle. Oliver Hill echadito para detrás. Encillado para que no pueda entrar. Va a tener que buscar algún recurso, Willy. Porque se puede quedar eliminado de esta luchada. Y con una posible sanción por este capítulo. Por acumulación de amonestaciones. Y... En un futuro. En ese capítulo quedan eliminados. Ahí les da un respiro a las ateras ambos puntales. Ese plano. La mirada atenta de José María Reyes. Exactamente lo mismo en el banquillo de enfrente. Ambos mandadores. Atentos. Se reinicia esta primera agarrada. Le están diciendo desde el banquillo a Cristo que acometa. Porque si no va a incurrir en pasividad. Y sería la definitiva que debía eliminado. Oliver Hill evidentemente no va a mover una mano. Porque le vale esa amonestación. Para ganar este encuentro. Va a terminar la agarrada y va a ser separada. Pues les va a permitir a Dazat llegar a la segunda. Se acabó el tiempo. Tiempo reglamentario. La primera separada. Va a quedar todo para la segunda. Porque no pudieron derribarse dos amonestaciones para Cristo Hernández. Una para este hombre. Para Oliver Hill. Y de puntales va la cosa. Porque vamos a hablar con otro de los puntales. Jorge estás con a José Reyes. Y sobre todo ahora le vamos a preguntar cómo está de esa mano. Mientras vemos repetida la acción. Con las últimas acciones del duelo. Y por supuesto cómo ve el desenlace de este luchado. Sí, efectivamente Willy. Estoy con a José Reyes. Que tiene en vilo a toda la afición del Guamasa. Por culpa de ese dedo en su mano derecha. Bueno, a ver. Cuéntanos. ¿Cómo estás, José? Nada. Bueno. Una reina más para un tigre se dice. Una lesión en la mano desde el año pasado. Cuando ya me he recuperado de la rodilla. Que bueno. La fractura del tendón y del hueso. Uno de los dedos. Y bueno. Me estoy un poquito a esta altura de la temporada un poquito lastimado. Pero bueno. Nada. Es lo que toca. Entiendo que es una tesitura difícil. Hoy se sale a por los tres puntos. O más pensando en esa semifinal contra el Rosario Valle Guerra. No. Se sale por los tres puntos. Lo que pasa es que tenemos un gran equipo en frente. También con muchas bajas por las lesiones. Y nada. Y yo bueno. Hoy me eliminé con Aña. Que es un grandísimo puntal. No hay excusas tampoco de lesión ni de nada. Sino la gente entrena. Hay una rivalidad muy importante en esta liga regional. Y bueno. Parece que la lucha está un poquito ahora más floja. Pero esperemos que la saquemos para adelante. ¿Cómo ves esta agarrada final que le puede dar los tres puntos a ustedes? Entre Cristo y Oliver Gil. Que los dos. Pues son dos colosos de esto. Sí. La verdad que veo a Cristo muy bien este año. Y bueno. Qué decir de Oli. Oli está en un momento dulce otra vez. Yo confío plenamente en él. Más que en mí. Así que todos apostamos por él. Y que saca bien. Pues muchísimas gracias Ayose. Y esperamos verte a tope el próximo viernes. Gracias. Gracias. Las palabras de Ayose Reyes. Confiando plenamente en las posibilidades de Oliver Gil. De su compañero. De su puntal. Lo va a intentar evitar por todos los medios. Cristo Hernández. Va a intentar lograr los puntos. Llevárselos rumbo a la isla de Fuerteventura. A la capital. A la vega de Tetir. Vamos con la segunda agarrada. Tiene dos amonestaciones. El Gran Canario del Unión Tetir. Por una. El Tiner Feño del Guamasa. Ahora sí parece que hay movimientos. Pues se van fuera de los límites. Volverán a acometer. Han transcurrido apenas unos segundos de agarrada. Sí, se ha quedado pequeño el terreno en esta ocasión. Los intentos, las acometidas de Cristo Hernández. El pollo del Callejón. Buena defensa de momento de Oliver Gil. Siguen pasando los segundos. Les da un respiro. Ahí lo vemos. Esa acción. Máxima deportividad entre ambos. Se han enfrentado en muchas ocasiones. Son los experimentados puntales. Y aquí está en juego. Sumar tres puntos en esta competición regional. Se reinicia la segunda agarrada. Ahí está Oliver Gil. Esperándola, viéndolas venir. Intenta tronchar ahí Cristo Hernández. Y se vuelven a salir fuera. Lo que ocurre en este terreno de Santa Rosa. En apenas tres pasos están fuera del... Sí, es un terreno con un espacio reducido. Lo justito para que sea reglamentario, evidentemente. Cristo lo intenta. Oliver se defiende. Misma tónica. Está en este inicio de segunda agarrada. Vamos a ver si se ve un poquito más de maña. Que se puedan derribar. Ahora mismo recuerden que la circunstancia le favorece a Oliver Gil. Ya que Cristo tiene dos amonestaciones en esa primera agarrada. Va a ser... Una el lagunero. Complicado que pueda sorprender a la voz de ya. Pero lo va a intentar. Seguro. La mirada ahí de sus compañeros. Desde los banquillos. Atentos a lo que puedan hacer estos dos hombres. Ojo, se ha quedado suelto. Oliver Gil ataca a Cristo Hernández. Contreó. Oliver Gil da válida. La acción, por tanto, acaba de imponerse. El puntalse del Unión Segunda Guamasa cuando parecía que estaba perdido. Como se mantuvo en el aire. Oliver Gil para darse la vuelta. Ese gesto deportivo. Vencido y vencedor. El triunfo es para la Unión Segunda Guamasa porque Oliver Gil aguantó perfectamente ese intento de cango de Cristo Hernández. Lo intentó el Gran Canario, pero qué bien aguantó esa acción Oliver Gil. Excelente el desenlace de esta luchada. Ahí lo vemos repetido. Fíjate cómo lo intentó por todos los medios. Intentó ese cango zurdo. Oliver se le quitó y lo metió debajo. Impresionante. Muy bonita forma de terminar esta luchada. Oliver Gil que estaba completamente fuera del terreno. Ahí estaba suelto. Ahí justo acometió por cango. Y cuando parecía que iba a ser de... ¿Cómo se aguanta Oliver Gil para imponerse? Y el triunfo 12-11. Los puntos se quedan en la bombonera de Santa Rosa. Sí, al final no pudo trabar el cango como quiso Cristo Hernández. Fíjate ahí cómo José María Reyes ve el desenlace de esa manera. Lo celebra perfectamente. Tres puntos para el Guamasa en esta tercera jornada. Después del empate ya suma cuatro puntos el conjunto lagunero. Hemos disfrutado hoy de una magnífica luchada. Abrazo entre mandador y capitán. Después de conseguir estos tres puntos en esta mañana de carnaval. Ahí celebra el triunfo de la Unión Segunda Guamasa. Saludos deportivos afortunadamente en una luchada que ha tenido algunos gestos feos. Pero que en líneas generales podemos decir que hemos disfrutado de una magnífica encuentro. Jorge, compañero ya cerca para buscar protagonistas en este final de encuentro. ¿Qué tal, David? Pues qué maravilloso espectáculo nos han regalado estos dos auténticos equipazos. Hoy los puntos este domingo de carnaval se quedan aquí en la laguna. Se los lleva el Guamasa. Espectáculo puro con agarradas que pueden ser para un auténtico museo. Y no del carnaval, sino estas agarradas se podrían ver hasta en el Museo del Prado. Y ustedes no se levanten de ahí porque ahora seguimos con nuestro apasionante post. Donde van a poder ver los mejores resúmenes de todas las grandes ligas y reportajes que les van a sorprender. A continuación veremos los mejores momentos de los encuentros más destacados del resto de las competiciones de la isla. Jorge Benítez nos lleva hasta Antigua de Fuerteventura. Descubrimos el secreto de una de las mejores canteras de toda Canaria. Nuestro pollito de la arena, Juan Antonio Cabrera, nos lleva a Gran Canaria para conocer al histórico Guanches de Aruja. Y los guanches de la equipo batía en Canaria con Santiago Ojeda de Puntal. En Tenerife seremos testigos de un reencuentro muy especial varios años después de una acción que dio la vuelta al mundo. Un acto de lucha y no ha pasado absolutamente nada. Analizamos en detalle cómo se resolvió la polémica de la semifinal de Tenerife. Todo esto y mucho más aquí en Terror y Gloria en Televisión Canaria. Tenemos, tenemos muchos asuntos que contarles después de este encuentro que acaba de ganar el Unión Segunda Guamasa. La semana ha estado marcada por una, sin duda David, estamos en una semana marcada, lo decíamos durante la retransmisión, por ese encuentro de repetición de las semifinales de la isla de Tenerife con uno de los implicados, con el Guamasa y el Rosario Valle Guerra. Sí, la verdad que es poco habitual que suceda esto en el terrero cuando tuvimos esa luchada televisada. No supimos quién era el finalista. Al final se reunieron en el despacho el pasado martes y la decisión fue que tuviéramos un encuentro de desempate que afortunadamente estaremos presentes. Pues si hay alguno de nuestros espectadores que no lo tiene claro, vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió hace una semana en Valle Guerra y que acabó con una lucha de desempate la próxima semana. Me metí en plano porque me... Tenemos un pequeño problema técnico, lo vamos a solucionar de inmediato y la inmediatez nos lleva a hablar con los protagonistas de este encuentro que acaba de terminar. Jorge Benítez, estás con ellos. Adelante. Sí, efectivamente, Will, estoy con Cristo Hernández del Callejón. ¿Qué tal, Cristo? ¿Cómo estás? Mira, aquí estamos. Un poquitito rascado, pero bueno, se dio lo que se tenía y me voy sin nada adentro con lo bueno. Esa primera amonestación que te pita, la primera con Oliver, ¿crees que puede marcar un poco la lucha? Hombre, vamos a ver. No hay que saber de lucha para saber que entre puntales una falta es una lucha ganada. ¿Qué fue? ¿Qué no fue? Ya esto ya ha pasado y ya está. Eso no es mi problema. El problema es mañana ir a entrenar y se acabó. Sí, porque esto es muy largo y lo que es la regional acaba de arrancar ahora, ¿no? Sí, 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 esto nada, esto es un día, un domingo, se viene para Tenerife, ahora se lucha y ahora voy a ir un vinito y para casa y ya no me pida más porque el día está hecho. Pues nada, disfrutar de ese vino. Pues muchas gracias, igualmente. Las palabras de Cristo Hernández, del Fuego del Callejón, no se ha quedado con nada, lo ha dado absolutamente todo y además deportividad, sin poner ningún tipo de excusa. Esa amonestación fue determinante y es como él decía, entre puntales una amonestación siempre es clave. Ante esa igualdad tan grande que existe entre los dos puntales, con esa envergadura, con esa corpulencia, es significativa y al final marcó el encuentro. Un encuentro del Grupo B que lidera un equipo, yo no sé si decir sorpresa, David, el Campitos Triunfo Pleno 3 de 3, sin duda Marcos Ledesma está de vuelta. Yo creo que no es sorpresa sino eso exactamente lo que acabas de decir ahora, Marcos Ledesma ha vuelto a Marcos Ledesma, es un excelente luchador, tiene un currículum envidiable y afortunadamente está recuperado para la lucha. Le costó muchísimo porque tuvo que derribar a muchos luchadores, a casi todos les digo la segunda, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio consiguió, ahí vemos las agarradas ante el puntal del conjunto de Santa Úrsula. En este encuentro adelantado del Grupo A, el líder, el Campitos, sumó su tercer triunfo, tiene pleno ante la Unión Tijarafe-Huanche, el duelo en 3 puntales, ahí lo estamos viendo como Marcos Ledesma, ante Kiren González y de esa manera, Marcos Ledesma lograba imponerse. Fue una grandísima actuación pero ahí atacó el conejero Kiren González, perdió apoyo y eso ante Marcos es dar mucha ventaja. Sí, al final ese gesto fue clave para Marcos irse encima de él con el poder que le caracteriza y que poder dar en tierra con el puntal A, ahí ese traspié, otra marca de la casa de Marcos Ledesma, luchador del consumo. No lo tuvo nada fácil porque por medio tuvo que derribar a hombres de la categoría como Yosa Marrero, el peto con ese traspié, pero ni mucho menos había acabado el trabajo del puntal A, Vallero, porque su siguiente rival fue otro puntal como Aitor Molina, el pollo del paso. Fue muy protestada esta acción que estamos viendo por parte visitante del conjunto de Santa Úrsula y de esa manera, es verdad que ya le había tostado bastante, se quejaban en la mano a la paletilla del equipo norteño, pero espectacular Marcos. Además hay que recordar que viene de una importante lesión la temporada pasada, lograba imponerse también a Aitor Molina y le quedaba todavía un escollo más, que era el de Nicolás. En la primera agarrada fue separada, en la segunda agarrada ya con muy poco tiempo para terminar, Marcos Ledesma otra vez con ese poder, mano arriba, fíjate ahí Willy como se da la mano, se queda Nicolás suelto. Apenas unos segundos para acabar ya la segunda agarrada, como logra imponerse y por ahí, por eso, esa celebración, un Marcos Ledesma que estaba extenuado, además emocionado, está de vuelta Marcos Ledesma, está de vuelta al campito y por algo es líder del grupo. Y de un líder, de un puntal a otro, vamos a hablar con Oliver Gil, que ha sido decisivo en este triunfo aquí en la Bombonera de Guamaza. Sí, Willy, Cristo Hernández decía que se iba a tomar un vino, pues yo estoy con un luchador que es gran reserva, ¿eh? ¿Qué tal, Oliver? Oye, te sale todo, ¿eh? Sí, uno en un momento dulce es cuando hay que arruinar esos momentos y vamos a decir dura lo que resta temporada. Importantísimo sumar hoy la primera victoria en la Champions. Sí, era importante ganar, siempre uno cuando gana se quita un peso encima de una competición y teníamos que sumar los tres puntos. Tenemos también la mente puesta en el próximo viernes, pero hoy era muy importante ganar en la otra competición que tenemos. Por ello te iba a preguntar, ahora hay cinco días para preparar esa semifinal de la Liga Insular de Tenerife, ¿no? Una semifinal que va a ser complicadísima, ya todos sabemos lo buen equipo que es el Rosario Vallegar. Sí, de hecho quedamos igualados a todos, entonces es un equipo muy parejo. Tenemos la baja de Fran ahora que desgraciadamente se nos lesionó y bueno, una plaga que tenemos en lesiones en el equipo. Esta semana estaré entre algodones y darlo todo el viernes y a ver si podemos pasar la final. Muchísimas gracias a recuperarse lo mejor posible. Venga, gracias a usted. Las palabras de Oliver Hill, que está en un grandísimo estado de forma, va a ser decisivo, determinante en esa luchada, ese empate es el próximo viernes. Pero eso es de la competición insular de Tenerife, de esa Liga CaixaBank. Regresamos a esta competición regional y hablando del grupo A, el Campito es el líder porque tiene nueve puntos, pero es que por detrás está el Max Sorata y el Saladar de Jandía que se enfrentaron, David, en este caso inmorrojable, el triunfo jugo para el equipo de Tarajalejo. Se reeditó la pasada final de Liga a más horera y el conjunto de Tarajalejo se llevó el gato al agua y un enfrentamiento precioso entre Marcos Martín y Jaquín García en esta luchada. Pues estamos viendo enfrentamientos determinantes, por ejemplo, entre Jaquín García y Marcos Martín. Por la otra silla estaba Miguel Hernández, el majorero que pudo con Valen Torres, aunque le costó derribar al destacado C del Max Sorata. Pero todo iba encaminado al duelo de puntales A y este enfrentamiento fue clave. El de dos excompañeros canteranos del Man y Nidra desde muy jovencito, Saúl Jiménez, puntal, destacado A, José Monzón, el pollo de la montaña, y esa acción fue clave porque pudo pasar, en este caso, Saúl, de ese enfrentamiento. Tronchada muy poderosa, está muy fuerte Saúl Jiménez y consiguió otra vez dar puntos importantísimos para su equipo. Y por la otra silla ahí, poderoso ahí Miguel Hernández, el majorero, con ese toque para atrás ante Rafa Elvira. Se estaban jugando, es verdad que estos dos equipos han descansado ya en esta competición regional, en estas tres jornadas, pero este enfrentamiento entre puntales C, Ismael, Denis, Saúl Jiménez, se eliminaron, no se movieron, pusieron el empate arriba para que decidieran los puntales. Y hoy por hoy se arreditó esta final de la Liga de Fuerteventura, que les contamos aquí en Terrer y Gloria, pero Eusebio Desma parece que está un escalón por encima, no solo de Miguel Hernández, sino de cualquier puntal ahora mismo. No se enfrentaron en esa Liga, ya que Saúl Jiménez fue el que decidió, y sí, parece que Eusebio está en un estado de forma ahora mismo brillante, alejado completamente de esos problemas físicos que tuvo a principio de temporada. Le costó, le costó para superar, porque es verdad que se conoce muchísimo la primera agarrada. Fue separada, le puso una amonestación a Miguel Hernández a falta de un segundo para acabar esa primera agarrada, y eso fue determinante porque obligó al majorero a ir a por Eusebio, y eso es darle mucha ayuda. Se queda suelta, Eusebio aprovecha por atrás, mete esa mano poderosa que tiene, pero fíjate que Eusebio se echa la mano a la rodilla, lo hace una rodillera, esperemos que no sea nada. Ahí lo vemos repetido, esa acción entre puntales, como Eusebio se mete hasta adentro, y logra imponerse en la segunda agarrada, y los puntos, el triunfo es para el Maxorata. Y no abandonamos la isla de Fuerteventura, porque allí nuestro compañero, Jorge, estuviste con una de las canteras sin duda que más éxitos ha tenido en la isla de Maxorata. Pues sí, he sido un auténtico afortunado, porque he podido ver cómo funciona a la perfección una cantera que es una auténtica máquina de sacar luchadores, hablamos de la de la Antigua. Si el patriarca ahí es Raimundo García, su entrenador y presidente, y Jonay Matosos, el cerebro, nosotros hemos podido conocer cuál es el arma mejor guardada de la cantera de la Antigua. Esto es Antigua, el municipio más jorero conocido por albergar dos de los mayores tesoros de toda Fuerteventura. El primero es su patrimonio histórico y cultural, todo un regalo para los sentidos. Y el segundo, la cantera de su equipo de lucha, una de las más numerosas de toda Canarias. Y eso, que el municipio solo cuenta con una población de casi 13.000 habitantes. Venga, vamos a conocerla. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, Jonay? Hombre, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por aquí? Bien. Bien. Oye, hay más de lo que yo me imaginaba. Sí, la verdad que hoy han faltado un par de ellos, pero contamos con bastantes niños una después. Bien, supongo que muy contento tú siendo canterano, puntal del equipo, ver el resultado, ¿no? ¿Dónde está el secreto? Yo creo que el secreto es en la persona que los entrena, ¿no? Que es muy buena persona con ellos y fue conmigo también. El de Horacia para mí ha sido lo más importante que ha habido porque es lo más difícil, ¿no? Hacer que al niño le guste la lucha. Bueno, ¿me lo presentas? Sí. Bueno, Jorge, este es de Horacia, la persona que te deseamos. Un placer. Horacia, ¿usted se puede decir que es el secreto mejor guardado de la cantera de la antigua, no? Hombre, no, aquí yo es verdad que llevo veintipico años aquí con los niños, pero hay mucha gente que hay detrás de este club que me ha ayudado también a sacar esto para adelante. ¿Cuál es el secreto de este club para tener una de las canteras más pobladas, con más fichas? Hombre, el secreto es estar en la continuidad fijo y estar trabajando con los niños, mostrarles cariño, esto es como una familia. Dos, tres, cuatro, cinco, izquierda. Para los niños debe ser un aliciente precioso que tener a Jonay, o sea, un luchador que solo ha vestido la camisa de brega del antiguo y además es un tal del equipo. La verdad que Jonay es un muchacho comprometido, porque yo sé que él ha tenido ofertas, como hoy en día se dice, mejores, y eso se desvive por el pueblo. Eso se llama un hombre de cartera de los de verdad. También tenemos la escuela, que aquí hay una parte importante de ellos, son como, me da que 37 o así, y después en pichas federativas tenemos como 56 o 57 también. Tener luchadores de la cantera sería lo importante para todos los clubes, porque sin cantera no hay club, porque esto es así. Tú puedes hacer un equipo súper potente, pero te dura un año o dos, porque no hay quien los soporte. Atrae la gente, la nobleza, la humildad que hay en este deporte, por eso a los niños, no sé, les gusta la lucha, a mí me encanta. Llegar mucho y llegar bien y no hacerse como de que vamos a ganar y eso, quien gana, quien gana. Jonay es como muy bueno, nos enseña casi todo. Y Cristian, pues aprende a enseñarles la silla. Vengo a la lucha porque me encanta, me encanta también hablar con mis amigos, que también algunos están en mi colegio y en mi clase incluso. Me gustan mucho las luchas. Y de puntales del futuro, campeones del futuro a los del presente, como por ejemplo el Saladar de Jandía, recientemente campeón de la liga de promoción en esa isla de Fuerteventura. O los guanches de Arucas, el histórico equipo de Gran Canaria, David, que conquistó el título de la liga de tercera en esa isla. Contra pronóstico, contra el líder del Unión Doctoral, el líder de la fase regular y un hombre que hay que tener muy en cuenta. Quédense con este nombre. Pablo Guillén, primer año senior y da nada más y nada menos que un título de liga a su equipo. Impresionante, porque el Unión Doctoral estaba haciendo una temporada prodigiosa. Kevin Castellano estaba haciéndolo muy bien, ganando prácticamente todas las luchas en la fase regional. Pero un hombre, quizás inesperado, consiguió el triunfo para Arucas. El joven Pablo Guillén, hijo del mandador de Eloy Guillén, en su primer año senior, nada más y nada menos que certificó el título de liga. Se da la particularidad que en la liga de tercera, en La Palma, el San Antonio le ganó al Bediesta, que había quedado líder de la liga regular y pasó exactamente lo mismo en este duelo entre el Unión Doctoral y los guanches. Hicieron temporadas prácticamente inmaculadas, inmejorables, pero llegaron a esa final y la perdieron. Aquí está el enfrentamiento decisivo, como el destacado Kevin Castellano, que es un auténtico gigante, se impone con solvencia en la primera, pero Pablo Guillén no se arruga, logra hacer esta media cadera en la segunda, empata lucha, 11-11, más emoción imposible, cualquiera diría que tiene 20 años. Fíjate la diferencia de envergadura entre 1 y 8, lo intenta otra vez el luchador de la Unión Doctoral, levanta en cadera, pero parece que está caído y se mete, tiene una cintura, Guillén, realmente impresionante. Prodigiosísima le hace eso al puntal de la Unión Doctoral, recordamos, líder de la fase regular, se impuso en las dos ante los guanches en esa fase regular, pero esto es una final y esa acción le dio el título, el triunfo y el título al histórico equipo de los guanches de Arucas, como lo celebró toda la parroquia del municipio aruquense. Y no abandonamos precisamente ese municipio, porque hasta allí nos va a llevar esta semana Juan Antonio Cabrera en nuestro pollito de la arena, a ver qué nos cuentas, adelante. La ciudad de Arucas es conocida como la ciudad de las flores, en ese municipio se encuentra uno de los clubes de lucha más antiguos de toda Canarias, ellos dicen que son los decanos de la lucha, pero en este reportaje no sé si vamos a salir de dudas, porque esto es acechando los terrenos y hoy visitamos a los guanches de Arucas, club de lucha. A ver qué pasa, a ver qué pasa. El pollito de la arena visita el que, para muchos, está considerado como el club de lucha decano de Gran Canaria. Hoy, en Terrero y Gloria, conocemos al club de lucha los guanches de Arucas. José Roque Falcón, el historiador. Llevo más de 30 años vinculado a lo que es la investigación de la lucha canaria, mucha de ellas en torno al equipo de los guanches de Arucas, y fui exluchador también de los guanches de Arucas. ¿En qué año está datada la primera información que nos llega de este club? Del año 1943. En los últimos años hemos visto que la cosa está complicada, ¿no? Es muy complicado mantener un equipo en la élite, entonces el equipo ha pasado por todas las categorías, y la verdad que siempre con la intención de llegar a primera, pero claro, trabajando la base. Tú con 23 años y escribiste este libro que tienes en la mano. Los guanches de Arucas, decano de la lucha canaria, Gran Canaria. Octavio Machín, el presidente. ¿Cómo está ahora mismo el club de lucha los guanches? Un histórico que no pasa por sus mejores momentos, presidente. No pasa por sus mejores momentos en la categoría senior, porque no estamos en la máxima categoría. Sin el cambio en la categoría de base, pues, en los últimos 3, 4 años, nos hemos clasificado a todas las fases finales, y hemos conseguido sus campeonatos, campeonatos y esas cosas. Sí, además, además, más orgullosos todavía que comenzamos con el equipo de mujeres desde el año pasado, e impulsores con Mundín a la cabeza de la lucha femenina a nivel regional. Eduardo Santana, Mundín, el estilista. Un estilista de la lucha canaria. Bueno, eso dicen. ¿En tu familia ya había luchadores o tú fuiste el primero? Que va, el primero. Tú que viviste en la época quizás más atorada, ¿dónde se está trabajando para que el club vuelva a ponerse en el sitio que se merece? Son épocas distintas y es más difícil que antes, porque antes, cuando yo empecé, prácticamente había fútbol y lucha canaria, ¿no? Y los cuenches eran el equipo batía en Canarias con Santiago Ojeda de Puntal y un equipazo que tenía. Ahora la verdad que la actual junta directiva está haciendo una gran labor con la base. Ahí están los premios que han ganado en los últimos años. Tres pasiones, la piedra, la música y la lucha canaria. Sí, sí, la verdad que esas tres cosas las llevo en el arma y me siento orgulloso de ellas. Eloy Guillén, el mandador. Bueno, estamos bien. En tercera estamos compitiendo en el equipo senior, ahora mismo estamos en tercera posición. Si ganamos las luchas que nos faltan, tenemos muchas posibilidades de ir a la final, cada vez que luchamos los dos primeros, la final de tercera, y luego la estrella nuestra es la base. ¿De la presión al entrenar a un histórico? Bueno, la presión en la que tú te pongas. Da igual donde estés, tú siempre quieres ganar. Es verdad que el nombre de los guanches pesa más que otros muchos equipos. Bueno, la lucha que estamos hoy proponiendo es la lucha del chofer, una luchada que se ha ido cayendo en desuso, pero aquí tenemos a Majín y a Fajardo que nos van a llevar esa maña a la arena. Vamos a verlo. Sin duda, sin duda, un gran éxito el de los guanches de Arugas con ese título y por supuesto con ese trabajo de cantera. Eso en Gran Canaria. Regresamos a la isla de Tenerife y volvemos a la competición regional. A este torneo, dice el gobierno de Canarias y en el grupo B, David, se repitió un enfrentamiento que se produjo en las semifinales de la competición de Tenerife. En este caso, ganó el Tegueste en esta competición regional. Es verdad que es sin Alejandro Afonso en la fila sureña. Sí, Alejandro Afonso que tiene ese problema en su mano, en esa capsulitis, en uno de sus dedos, no fue el hombre que luchó para... y Cámara que fue al final el que decidió este encuentro. No lo tuvo ni mucho menos fácil este, porque el Chimbesque fue capaz de llegar a 10 sin su máximo exponente, sin su puntal, sin Alejandro Afonso, en gran parte por la actuación de su puntal C, de Isabel Rodríguez, que fue capaz de hacer cosas como esta ante un puntal C, como Rubén Galván. Como Rubén intentaba cometer Isabel con esa mano poderosa a la espalda, a traspié, para llevarlo a la arena y vencer a él. Y como lo vivía, lo celebraba en la grada, un puntal como Alejandro Afonso, que no podía estar por lesión. Vaya acción la de Isabel Rodríguez. Espectacular, espectacular el luchador de Llano del Moro. Ahí se enfrentó ya después de... con Mamadou Cámara, después de haber tenido un esfuerzo importantísimo para quitar a Rubén, que es un hombre muy complicado. Es verdad que ahí ya son palabras mayores, compartieron vestuario en las filas del Llano del Moro, se conocen perfectamente, pero Mamadou Cámara... Cadera del Vaticano, incontestable, eso es imposible de poder llevar adelante. Ahí no perdonó el pollo de Bamako para lograr esos puntos. Seis suma ya el Tegueste en esta competición regional. Se sacaron a medias esa espinita, esa eliminación en las semifinales de la competición insular, aunque en este caso el destacado C, Daniel del Chimbés, que lo intentó evitar por todos los medios ante Luis Gutiérrez, pero logró imponerse el destacado C del Tegueste, remontar esa primera agarrada para certificar el triunfo. Sí, Luis Gutiérrez es un hombre muy técnico, ya lo demostró semana tras semana. Daniel había hecho un gran encuentro, pero al final llegó ahí casi sin fuerza. Eso en cuanto al grupo B, este grupo B de la competición regional. Pero estábamos antes hablando de lo que ha marcado, sin duda, toda la semana, ha sido lo que ocurrió hace siete días en ese terrero de Valleguerra que le contamos aquí en Terraro y Gloria. Vamos a hacer un repaso, vamos a recordar lo que ocurrió allí y por qué se ha derivado en un encuentro de desempate dentro de una semana. Fue justo en este momento cuando se desató la historia de un lío. El escenario de un nuevo empate era posible, pero no así como se desencadenaría todo. No podemos anunciar de forma oficial quién es el finalista de esta liga de Tenerife. Ante esta situación, el surrealismo se apodera del José Gutiérrez. La aritmética falla y mandadores, capitanes y directivos no afinan con los números. Una, dos, porque la segunda fue separada. Entonces la primera ya está dado, la segunda cuenta también. ¿Eso es verdad, Domingo? No, es un agarrado. Eso fue separado. No, eso es un dos. ¿Eso es separado? No, no, es un dos. Si es al revés. ¿Cómo se da acuerdo? Separada, eso es separado. Alente, sinceramente aquí no vamos a hacer nada. Me da cuenta la federación. Me da cuenta la federación. 6, 17, 18. Hay disparidad de criterios. En unos segundos, Jorge, vamos a, compañero, vamos a salir de dudas. Pero no, las dudas crecen. O sea, nos iremos a la cama sin saber hoy qué equipo va a pasar a la final de los dos. Son las cosas. Se ha hecho silencio en el terrero. Y a la misma velocidad también lo hace el enfado del público. Seguidores, que no se va a decidir hoy quién es el finalista. Es una situación totalmente rocambolesca, inaudita y que, bueno, las normas son las que son. El Guamasa cree que con una lucha a favor y la segunda separada debería contar como dos luchas a favor. Y el Valle de Guerra no lo entiende así. Estamos iguales a luchas a favor y tenemos menos amonestaciones por nuestros cálculos. Pero debe ser el comité que hoy no está aquí quien debe de dictaminar quién pasará. Pues para su desenlace fueron necesarios cuatro días de espera y pactar un desempate. En fin, a veces así son las cosas. Son las cosas. Así, así fueron las cosas. Así se las contamos en este especial de Terrer y Gloria. Y, como tú decías, David, la semifinal que va a durar más de dos semanas. Pero es que luego, 72 horas después, se llegó al acuerdo de disputar un encuentro de desempate. Y así estuvimos allí presentes y así nos lo contaron. Analizando todas las normas de competición y todas las bases, en consenso con la federación y ambos clubes, se ha llegado a la decisión definitiva y final de que se va a realizar un encuentro de desempate. Por el bien de la lucha canaria, al estar igualado en todo lo que se puede estar igualado, pues hemos decidido que lo mejor es una lucha de desempate y que se gane en la arena. Estamos contentos porque por el bien de la lucha canaria y para no afectar a nadie y que de los posibles errores que hayamos podido tener todo lo que es los estamentos de la lucha canaria, creo que puede ser lo más justo y no se repercuta ni perjudique a nadie. Tenemos que ir avanzando y esto de la lucha tenemos que ser hermanos, pero no solamente los equipos labuneros, sino los equipos de Tenerife e incluso los equipos de Canarias. Tenemos que todos mirar por el bien de la lucha y dejar de mirar un poco por el bien de cada club. En el calendario de la regional ambos equipos nos afecta porque estamos teniendo una carga muy grande y se está viendo reflejado que los luchadores se están lesionando. Pues cuanto antes la mejor fecha que creíamos era esa, el 16, para quitárnoslo lo antes posible de encima y poder continuar con esa liga regional. Hemos fijado el día de la final que estaba previsto para que sea la semifinal. Y a continuación la final, habrá que hablar con el otro equipo clasificado, el Chimbés, que entiendo que la federación hará ese trámite y pondremos una fecha cercana para disputar ese enfrentamiento. Esa decisión se tomó después de esa reunión en la sede de la Federación Insular entre los dos equipos semifinalistas. Va a ser el próximo 16 de febrero y se lo vamos a contar, por supuesto, esa lucha, ese empate aquí en Terrero y Gloria. Les acabamos de contar también el triunfo del Unión Segunda Guamás ante el Unión Tetirra. Nuestro próximo protagonista luchó, lucha de hecho, en el equipo local, aunque practica otra modalidad que muy poco tiene que ver con la lucha. Muy poco con la lucha, pero sí mucho con las tradiciones canarias. Exactamente. Nos lo va a contar y nos lo va a traer nuestra compañera Nereida Alonso. Nuestra cultura popular está salpicada de tradiciones que hacen de nuestra tierra un lugar con historia propia. La lucha canaria se erige como nuestro deporte por excelencia, pero existen otras modalidades deportivas que mantienen vivo nuestro legado. ¿Qué pasaría si mezclamos lucha canaria con alguna de esas prácticas deportivas? Marco, cuéntame, esto de terrero de lucha tiene poco, ¿no? Sí, la verdad que como el de Santa Rosa Lima va muy diferente. Cuéntame un poquito, ¿en qué consiste esta afición? Pues la afición esta cuesta en tenerlos atendidos, los animales, ¿no? Y disfrutar con ellos más bien. ¿Pero qué haces? ¿Arrastre de ganado? ¿En qué consiste esa modalidad deportiva? Bueno, hago arrastre de ganado, romería, jarao, hago un poco hacer lo que me gusta con ellos. ¿Cómo combinas esto con la lucha canaria? La verdad, un poco difícil, la verdad. Pero entre la ayuda de mi tío Cecilio, mi padre y yo, entre los tres nos echamos una mano y llegamos un poquito justo al entreno, pero bien. ¿Y sabes si hay otros luchadores que también compartan esta afición contigo? Sí, hay otro luchador, el juvenil de este que está, Hector Díaz. Si quieres lo podemos llamar. Venga, vamos. Sí. Buenas, Hector, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos en la oficina. Entonces, ¿cómo ibas la competición del domingo? ¿Has preparado las vacas? Más o menos, ahí, a ver qué sale, tú sabes que esos son los animales. Uno va, las entrena, pero esos son ellas. Pues nada, nos vemos el domingo. Pues bueno, suerte el domingo. ¿Qué tal, Hector? ¿Preparado para la competición de hoy? Sí, aquí estamos, esperando a que me toque, a ver qué tal hoy. Cuéntame un poquito qué trabajo has hecho con los animales para prepararte para hoy. Pues nada, entrenar con ellos, practicar más o menos con el peso que les toca hoy. Me decías que hay vacas de primera. Sí. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo es la competición de hoy? Porque los arrastres se dividen en categorías. Están vacas de tercero, segundo y primero. En este caso, las dos son vacas de primera y es a las mil kilos. ¿Y cuántas vueltas tienes que dar? Una. ¿Una sola vuelta o un mil kilos? Una vuelta. Y dame aquí en el tiempo de dar. ¿Te parece que vayamos a ver cómo está Marco con la suya? Sí, claro, vamos a ver. ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Preparado para hoy? Sí, a ver. Lo importante es prepararles, después a ver cómo sale hoy. Sí, ellos, eso lo sabemos, que eso es lo que quieran ellas. Sí, tú sabes eso, prepararles y después lo que quieran ellas. Pues nada, así nos vemos en el terreno y suerte hoy. Sí, igualmente. Aitor y Marco, jóvenes luchadores comprometidos con mantener vivas nuestras tradiciones. Marcos González del Guamasa, Aitor Díaz del Tegueste, dos luchadores, dos jóvenes que mantienen vivas esas tradiciones. Y los dos están participando en esta edición del torneo Diza-Gobierno de Canarias. Como nuestros próximos protagonistas, nos marchamos hasta la isla de La Palma dentro del grupo B. Se repitió exactamente igual que lo que ocurrió en Tenerife. La misma semifinal, el último enfrentamiento de la fase regular, Candelaria y Demir Catamanca. Se volvieron a ver las caras en el pase a las semifinales de la liga. Ganó el conjunto manchero, ahora le tocó ganar al conjunto de Mirca. Sí, parece los caprichos del calendario, ¿no? Tanto en la liga como en la liga regional se enfrentan equipos que se acaban de enfrentar en duelos que eran muy significativos para la competición. Y fue sin duda clave en este duelo. Ahí vemos a un Lorencito Rodríguez, el destacado Adel Candelaria y Mirca, con esa lesión en el brazo derecho. ¿Cómo logró imponerse en la anterior agarrada a May Espino? Aún puntal se superó el Gran Canario, es verdad que con muchísimo esfuerzo. Y por la otra silla, otro de los luchadores, revelación de esta temporada como Cristo Betancourt ante Rafa Fernández. ¿Cómo está el destacado B del Tamanca? Levantada, ganchillo. Qué precioso, levantada, ganchillo para Adel Entierra con un hombre importantísimo, el conejero en las filas del Candelaria y de Mirca. Por supuesto no se iba a rendir Cristo Betancourt, decía yo que era uno de los luchadores, revelación de esta temporada en la Isla de la Palma. Hace eso, ese canguillo ahí para imponerse a Rafa. La tercera sería la definitiva, aquí la estamos viendo, se eliminaron. Parecía ahí que el Tamanca salía ganando en ese duelo, pero todavía quedaba mucho por decidir. Por ejemplo, tuvo que ser Fernando Rodríguez, el pollo de la montaña. Le costó para tirar a Álvaro Cobo. Vaya temporada la del canterano. Muy bueno, un hombre siempre en las filas del Candelaria y de Mirca. Le costó muchísimo al puntal Fernando Rodríguez poder dar en tierra con su rival. Pero quedaba en pie, por supuesto, Ricardo Rodríguez, medianito cuarto, tenía esa espinita clavada de esa última jornada. El Candelaria se quedó fuera de las semifinales de la Liga Palmera, pero en esta regional la cosa cambió. Por ejemplo, porque hace esto, vaya, pardelera ahí, como engancha a May Espino. La primera separada en la segunda, queda eliminado, queda fuera el puntal Gran Cana. Y eso que no la pegó muy abajo, pero esa pardelera de Ricardo, marca de la casa perfecta para dejar fuera al puntal May Espino. Y llegó el enfrentamiento esperado entre puntales B, Fernando Rodríguez, parte visitante. Ricardo Rodríguez hace esto. Vaya manera de doblegar ahí con esa media culona, con ese vacío hacia adelante. O sea, si es un deportista de altísimo nivel como es Ricardo Rodríguez, que lo sigue demostrando. Estaba rascado, evidentemente. Se quedó fuera su conjunto de esa duelo por la lucha por el título, pero ahí demostró la fortaleza y el gran y excelente nivel que posicionó. Todavía le quedaba a Javier Guedes, al luchador, al vaca, uno de los últimos fichajes del conjunto manchero. Los puntos se quedaron en el municipal, en el Antonio Piñero, Jalisco, de Mirca. Eso ocurrió en La Palma, pero vamos a seguir por nuestro recorrido por el archipiélago. Luego nos marchamos hasta Lanzarote, porque allí se está disputando la Liga Insular y el Unión Norte de Aria es nuevo líder. David, después de imponerse al equipo más en forma, la Unión Surtía, además de forma contundente, los norteños son nuevos líderes en solitario de esta competición. Son dos conjuntos que habían comenzado, que han comenzado, de hecho, la Liga de Lanzarote de forma muy fuerte. Llevaba todas las victorias de la Unión Surtía, pero la Unión Norte lo doblegó y quizás, Willy, con mayor superioridad de lo que estaba previsto en un principio. Lo vamos a ver, porque hombres como Raico García, su hermano Ángel García, por parte local, Arasay Tejera, fueron determinantes. Y es verdad que aún así, con las lesiones de Juan Antonio Ramírez o la del propio Raico Tejera, el Unión Norte es líder en solitario de esta competición de la Isla de los Volcanes, de la Isla de Lanzarote. Y eso que tenían enfrente a un puntal que está cogiendo la forma, aunque le costó. Por ejemplo, ante Ángel García, vemos de esa manera, como un destacado se le hace esto a un puntal regional. Sí, pero con esa fortaleza que le caracteriza, fíjate tú, el poder que tiene con la mano en la espalda, parte, levanta a Argeo García, que se ve sorprendido en esta primera agarrada. Ahí vemos como en la segunda, estaba contra las cuerdas ahí el tinerfeño, el teguestero, pero logra imponerse. ¿Cómo se lamenta ahí Ángel García? Porque tenía muy, muy cerca ese triunfo parcial y en la tercera ahí, nervios, templanza. Es verdad que en la Copa Inaugural no le salieron las cosas a Argeo, pero estaba en plena racha, estaba cogiendo su mejor forma, pero, y logró, bueno, imponerse de esta manera para superar a un Ángel García. No lo tenía mucho menos hecho, pero parecía un poquito más cerca el triunfo de la Unión Surtidas, pero no contaban con un destacado B, como Raico García. Lo vamos a ver lo que es capaz de hacerle justo después del enfrentamiento entre Aracay Tejera que pudo con José Antonio Elvira. Sí, Aracay Tejera que está rindiendo a las mil maravillas en el conjunto de la Unión Norte de la isla de Lanzarote y lo volvió a demostrar una semana más el Gran Canario, que parece que no pierde las costumbres de luchar de forma excelente. Ahí está el veterano luchador Gran Canario. Esta acción no fue válida, ese característico ganchillo, y a pesar, lo decíamos, de las lesiones que tiene el equipo, del Valle de las Mil Palmeras, el equipo norteño del Unión Norte, logró imponerse en este enfrentamiento, es verdad que con más ventaja de la que parecía a priori ante la Unión Surtidas. Esta acción, esta sí fue válida y justo llegando antes de las agarradas decisivas entre Raico García y Argeo, lo intentó, es verdad, la Unión Surtidas, que lo ha superado ese arranque de temporada bastante complicado, pero parecía que lo tenía hecho con ese, ahí en esa acción, con ese cucharón, y llegamos al enfrentamiento con ese marcador, 11-8, le quedaba mucho trabajo por delante a Argeo, pero ante Raico García, no sé si se confió, porque ahí le fue de muslo, la primera, ese traspié para contrearlo. Es un hombre muy fuerte, Raico García, el cambio de lo repetido. Fíjate cómo va por muslo, pero quizás no lo logra coger, va más bien a la corva, y lo mete debajo de forma imponente el luchador del norte. Pero es que en la segunda se repite la situación, a la voz de Yabargeo, decidido a muslo de Raico García, y qué bien el destacado, para contrear... Entonces lo podemos enseñar a los niños, cómo contrear una cogida de muslo, pues ahí lo tienen, coges el muslo, traspié y a tierra. Pues de esa manera lo celebró todo el Unión Norte, porque el equipo naranja es el nuevo líder de la Liga Cabildo Insular de Lanzarote, en esa segunda categoría. Desde aquí, desde Santa Rosa de Lima, desde La Bombonera de V, ya nos quedamos sin tiempo para más, les emplazamos adentro de una semana, porque también se van a vivir emociones, y de qué manera emociones fuertes en el terreno de Santa Rosa. A disfrutar de ese espectáculo, ya vamos a saber, por fin, Willy, quién va a ser el finalista, está esperando el chimbés que es San Miguel de Abona, en esa final de la Liga Cabildo de Tenerife. Les recordamos, luchada de desempate en las semifinales, entre el Unión Segunda Aguamás, al titular de este terrero, y el Rosario de Valleguerra, derbi de La Laguna, en esa luchada de desempate, de ahí va a salir el rival del chimbés que de San Miguel de Abona, en la finalísima de la Liga CaixaBank de Tenerife. Pero eso será dentro de una semana. Hasta entonces, les emplazamos, por supuesto, para una nueva cita con el espectáculo de la arena, aquí, en Terrero y Gloria. Nos marchamos con el espectáculo, con el top de las mejores agarradas. Hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!